Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zuo & Company. En esta ocasión vamos a analizar 5 miniaturas de Exposición y 5 miniaturas de Wargame. Por lo tanto, se trata de un nuevo episodio de Punch & Fool. Podéis ver este contenido en directo en nuestro canal de Twitch. Hacemos directo los lunes y los viernes. Los lunes a las 7 y media y los viernes a las 6 y media. Estaremos encantados de veros por ahí. Sin más, ¡vamos a por ello! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zuo & Company. Ahora metemos a la Company, que esta nueva sección es nueva. Vamos a probar a ver si se escucha bien a nuestro invitado de hoy. A ver, Tomás, ¿habla? Hola, probando. Vale, se me escucha bien a mí y se escucha bien a Tomás, que nos va a acompañar en esta sesión. Por favor, Chau, de respondernos. Buenas a todos. Luis, Pablo, Ana, Anas, Bernardo, ¿qué tal? Rafa y Aume, como siempre. Se escucha de cine. Tanto a mí como a Tomás se escucha, vale. Vale, perfecto. Pues Tomy satura el sonido, vale. Sí, es verdad, lo saturas, me salen rojo a mí. Hola, Luis, ¿qué tal? Vale, un segundo, que no sé muy bien cómo se puede modificar esto, pero creo que sí. Creo que sí. A ver. A ver, Tomás, ¿habla ahora? Tomás, ¿habla? Hola, hola. No, creo que lo satura, sí, lo sigues saturando. Vale, a ver, a ver, ¿habla ahora? Hola. Vale, ahora casi lo tenemos. A ver, ¿habla ahora, Tomás? ¿Qué tal ahora? Yo creo que me... Lo estoy ajustando yo, tú no toques nada, ¿vale? No, no, yo estoy bien de cinto. Vale, chicos, por favor, confirmadnos que mucho mejor, ahora no tanto. Vale, vale, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos perfecto, vale. Muchas gracias, chicos, por vuestra ayuda. Siempre se agradece. A ver. Hola, Jordi, ¿qué tal? Bien. Bueno, chicos, pues os vamos a contar, o os voy a contar yo, mejor dicho, en qué va a consistir esta sección, ¿vale? La hemos llamado Punch and Full. En esta sección no voy a pintar, ¿vale? Vamos a realizar una... Vamos a repasar las últimas novedades del mundo de las miniaturas, centrándonos en figuras de exposición y figuras de Wargame, ¿vale? En principio la idea es hacer estos directos dos veces, buenas Eloy, ¿qué tal? Dos veces al mes. Por lo tanto, el lunes ya volveremos con nuestro amigo El Orco y nos pondremos con ello, ¿vale? Como siempre, vuestra colaboración es... Bueno, vuestra participación es fundamental y, bueno, podéis intervenir cuando queráis de lo que estemos hablando o realizar otras preguntas y encantados os atenderemos, ¿vale? Bueno, pues estos auriculares son muy baratos, lo que pasa es que los tengo que llevar porque si no, no reconoce la voz de Tomás y no... Bueno, y se queda como a medias, ¿vale? Os espero que os guste esta sección, ¿vale? Es una sección... Bueno, en general todo lo que intento hacer es desenfadado, es desenfadado y esto no es una excepción, ¿vale? ¿Por qué se llama Punch and Full? Pues, bien, Punch es una palabra que me gusta mucho decir que es cuando, bueno, cuando algo tiene fuerza, ¿no? Pues eso tiene mucho punch y full pues es cuando algo es un poco... así, ¿no? Entonces, la mejor figura que veamos en el día de hoy le vamos a dar un sello de punch y la peor un sello de full, ¿no? Bueno, para darle un poquillo más de... de... ¡Oh! Muchas gracias, Ana, por suscribirte. Como podéis comprobar, ya están disponibles las suscripciones al canal, ¿vale? Las suscripciones a través de Amazon Prime son gratuitas, ¿vale? ¡Oh! Mira, la... Muchas gracias, Ana. Te queremos. Vale. Eh... Vale. Eh... Hoy, lógicamente, al ser el primer día, pues, bueno, mucha gente se va a poder... Se va a poder suscribir. Así que, bueno, va a saltar bastante lo de... Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por... Por todo. Vale. Bueno, pues vamos a... Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Eh... Vamos a comenzar. Vale. ¿Qué empezamos, chicos? Vamos... Empezamos por las figuras de War... De Wargame o de Exposición. Bueno, dejádmelo por el chat, por el chat, y empezamos por lo que... Por lo que os apetezca más, ¿vale? Hemos preparado cinco figuras a comentar, eh... De Exposición y cinco a comentar de... Eh... De Wargame, ¿vale? Tomás va a valorar, al igual que yo, las miniaturas, eh... Con el objetivo de... Bueno, él tiene normalmente una opinión muy diferente a la que tengo yo. Pues, con el objetivo de darle un poco más de variedad al... Al asunto. Vale. Uy. Eh... ¿Por qué empezamos? Por... Warhammer? O por... O por... O por Exposición. Os leo en el chat. Exposición por aquí. Exposición. Exposición. Vale, dos Exposición. Expo tres. Parece bastante claro. A ver, a ver, a ver. Ya me contaréis cómo se hace... Cómo se hace desde el grupo. Exposición, Exposición. Vale, pues Exposición. Ya está. Para mí Warhammer es todo full. Exposición. Vale. Eh... Pues vamos a empezar con Exposición. Bien, aquí tenemos la primera de las miniaturas. Eh... Se trata de un busto en escala... Yo creo que este es pequeñito. En escala 1.14, más o menos. Eh... Esculpido... Eh... Bueno, no... Perdonad, no recuerdo el escultor. Pero es para la marca de Big Child. Es bastante bonita y bastante didáctica. Hola, Staley, ¿qué tal? Bien. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en esta figura y en el resto de figuras? Vamos a evaluar la originalidad, el carisma, la emoción... No sabíamos muy bien cómo ponerlo, pero básicamente... ¿Esta figura transmite algún tipo de emoción? O... Sí, ¿no? ¿Cuál es? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No está bien? Etcétera, ¿no? Eh... La escultura, pues... ¿Cuál es la calidad de esta escultura? El interés pictórico, es decir, si es variada, si no está demasiado sobrecargada, etcétera, etcétera, etcétera. Y por... Y concluiremos con una evaluación final, ¿no? Bien. Eh... Bueno, ¿empiezo yo, Tomás? ¿Empiezo yo? Vale, vale. ¿Le doy yo? Vale. Pues, a ver... Esta figura no es que sea demasiado original. Al final... Bueno, y antes de nada, me gustaría que en los comentarios del chat nos dijerais que os parece esta miniatura, ¿no? Podéis realizar una evaluación general, básicamente, me gusta, no me gusta... O podéis decir, pues a mí sí me parece mucho más original de lo que tú comentas, o a mí me parece mucho menos original de lo que tú comentas, pues sí me parece una figura ciertamente carismática, no, etcétera, ¿no? Bien, voy a empezar, voy a empezar yo. A mí, esta figura en originalidad, pues bueno, me parece... Oh, muchas gracias, Raúl, por tu suscripción. A ver, que tengo aquí la chuletilla. Bien, como digo, a ver, es una maga que está chula, pero se han visto muchas, ¿no? Original lo justo, efectivamente. Yo le pondría un 3, 3 estrellas sobre 5, ¿no? Es decir, es una figura que magas se han visto muchas, pero bueno, no está tampoco de más. Se han visto más orcos que magas, ¿no? Por ejemplo, entonces yo la evaluaría como un 3 estrellas. Algo que está bien, pero sin ser tremendamente original. Sin más, se podría decir, un aprobadillo, ¿no? Y tú, Tomás, ¿qué opinas? Hombre, a ver, original, original no es... Ya hemos visto muchas magas, como dices. Bueno, no tantas, pero bueno, en general es un... Sí, no es una locura lo que se ve de magas, pero... No, pero bueno, dentro de lo que es... Yo diría que los grandes... Las grandes bases de lo que es la falta de originalidad a día de hoy son o figuras hipermasculinizadas o hiperagresivas o simplemente mujeres o figuras femeninas que no aportan mucho. Entonces, esta se salva por los pelos porque, bueno, al fin y al cabo tiene una estética, una ambientación interesante, ¿no? Una maga con unos toques así que puede parecer como egipcio. Sí, es verdad. Sí, lo que tiene aquí como en el... No sé, en los hombros, ¿no? Yo creo que se salva, efectivamente, ¿no? Pero bueno, está ahí, en el límite, ¿no? Sí, sí, es correcta, o sea, una originalidad correcta, ¿no? ¿Tú qué... cuántas estrellas le darías? Pues yo, mira, para que no se note mucho luego la diferencia, en este caso tres. Igual, ¿no? Más o menos sí. Sí, en este caso coincidimos. Estamos de acuerdo. Vale, vamos a evaluar ahora... Vale, vamos a leer un poquito el chat a ver qué dice. Eloy comenta que es muy clásica en líneas y en formas, ¿no? Efectivamente, es clásica, pero está guay. En ese sentido original lo justo, efectivamente. Y bueno, Pablo desarrolla más su opinión y hace como una evaluación más general que dice que, bueno, que le gusta por ser un busto pequeño. Al ser un busto pequeño suele ser más didáctico y le parece una línea poco explotada por las marcas. En el sentido de los bustos, digamos, académicos están pocos explotados. La verdad es que es verdad, por 20 euros, como bien comentas, tienes una figura chula para pintar. Vale, vamos a evaluar ahora el carisma. A ver, aquí, que tengo ya anotado... Carisma. Yo, en carisma sí que pienso que es una figura carismática. No es tremendamente carismática, pero al menos la mirada es bastante interesante. Por eso yo la voy a evaluar con un 4 estrellas sobre 5. Y Tomás, ¿qué opinas tú? A ver, es carismática. Al final se queda un poco atrás de la versión completa que tenía el Fénix y demás, que al fin y al cabo está más contextualizada. Pero sí que es verdad que es una figura que tiene una estética llamativa, que tiene cierto grado de carisma. Un 4 sobre 5 no está mal. Incluso hasta que podíamos ir a un 5 de 5 es bastante llamativo. Uf, yo en un 5 sobre 5 ya... Es que eso es mucho, muy carismática. Y a mí... Uf, se me queda... No termina de dar ese salto de decir, Dios, qué figura más... Con cuánto carácter tiene, ¿no? Es cierto que tiene una mirada, en opinión, lógicamente, ¿no? Una mirada interesante, pero no termina de romper esa barrera del bien al muy bien, en mi opinión. Sí, probablemente para que se fuese el 5 sobre 5 tendríamos que irnos al busto completo. Al busto completo, puede ser. Puede ser. Puede ser que el busto completo sea quizás un 5 sobre 5 en carisma. Puede ser. Eloy comenta que la mirada que tiene es un toque altivo. Sí, un toque... Condescendiente, quizás, ¿no? Pero sea como sea, tiene... Expresa algo, ¿no? Está logrado. Está logrado. Vale, vamos a emoción. ¿Transmite algún tipo de emoción? Bueno... 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 Como Luis Armando comenta que la ve como pensativa. Sí. Es... En mi opinión, transmite algún tipo de emoción. Está en los grises. No demasiada. Aunque... Aunque esa mirada un poco altiva, un poco pensativa, sí que... Transmite algo. Pero tampoco tengo yo muy claro el qué. Y si... Y tampoco es muy evidente. Entonces, en mi opinión, es un 3 sobre 5, ¿no? En... En emoción. ¿Y tú qué opinas, Tomás? O sea, un aprobado, sin más. Sí, es un aprobado. Es correcto. También, al final, tenemos que tener en cuenta la limitación del busto. Que es algo que no es de por sí dinámico. Y es más difícil que transmita emoción. Pero cierto es que lo que transmite es muy sutil. Sí. Y se podría quedar en el 2 o en el 3 de 5. O sea, tú incluso le darías un pelín menos de nota que yo, ¿no? En emoción. Como que se te queda muy corta, ¿no? Quizás. Sí, pero siendo benignos con el hecho de que, bueno, el formato tiene sus limitaciones. Entiendo. Claro, es que al final... A ver, estas figuras son... Ahora lo desarrollaremos más en la evaluación final, ¿no? Pero son muy didácticas, pero al faltarles los brazos, pierden expresividad por narices. Porque las manos son muy importantes. Normalmente, tú cuando estás hablando con una persona, te fijas en la cara. No sé si es un 60%, un 70%, no lo sé, ¿vale? Pero un porcentaje muy elevado. Y luego en las manos, un 20% o un 25% y en el otro 5% que quedaría, más o menos, estaríamos hablando de todo el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, al faltarle los brazos... Como que se queda un poco corta, pero claro, si le metes los brazos, te vas al busto completo, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, bueno. Vale. Vamos a evaluar la escultura. Bueno, yo la verdad es que lo tengo bastante claro. La escultura para mí es... 5 estrellas. Bichael hace figuras, por norma general, súper bien esculpidas. Y te puede gustar más o menos la miniatura. Pero está muy bien esculpida. O sea, tú cuando coges las figuras, se ven que tienen una muy buena calidad. Está bien proporcionada, la cara es muy bonita. Los pechos, sin ser excesivamente grandes, pues, bueno, están ahí. Yo la hubiera puesto un pelín más tapada, pero eso es a gusto personal. Tiene esos detalles de tipo cómo eran egipcios, ¿no, Tomás? Sí, parece que tiene... Bueno, al final es como unos detalles, unos motivos un poco como de la edad antigua, ¿no? Que podía ser incluso Babilón, de Babilón, de antigua Babilonia, algo del estilo. Pero el caso es que le da un punto muy interesante sobre la escultura. Yo creo que hay poco que decir porque realmente Big Child ahora mismo es de lo mejorcito a nivel de escultura. Es una escultura muy elegante. Yo coincido contigo en que a lo mejor, que fuese un poco más tapada. O sea, era innecesario. Sí, pero al menos no le han puesto unos pechos gigantes que se ven por ahí en algunas esculturas que son muy soeces incluso, ¿no? Muy a la sexualidad... ¿Cómo se dice? ¿Sexualidad? Una sexualización de la figura. Sexualización muy elevada. Y esta no peca de eso. Yo creo que eso es algo positivo también. Sí. Que sí, obviamente. Se ve que es una chica que es guapa y que te imaginas que tendría muy buen cuerpo. Pero no llega a ser yo la verroca, ¿sabes? Que no me jodas. Hola, Chusa. ¿Qué tal? Bienvenida. Bien. Rematamos con el interés pictórico. A por ello. Esta evaluación. Vale. Interés pictórico. Como hemos ido comentando, bajo mi punto de vista tiene un alto interés pictórico. ¿Por qué? Es una chica. Las chicas son más chungas de pintar que los chicos. Es un busto que no es súper pequeño, pero es más bien pequeño. Y eso ayuda a la gente a animarse a pintarlas. A pintar este tipo de figuras. Porque no te generan un agobio. Y se pintan muy bien. Se pintan muy bien. Puedes practicar transparencias. Tiene pelo, pero sin ser excesivo, que también son zonas complicadas. Tiene metales. En fin, yo sí le pondría un 4 sobre 5, porque me parece que tiene un elevado interés pictórico. Además, son figuras que, al ser pequeñas, al ser mini bustos, se pintan rápido. Y eso también ayuda mucho al pintor. ¿No, Tomás? Sí, la verdad es que lo han ideado muy bien. Porque quitando los brazos simplifican la figura. Es verdad, comentan por el chat, que habiendo visto la figura completa... Sí, Luis me lo comenta. Sí, es verdad que no le hace justicia desde ese punto de vista. Pero han sido muy inteligentes al quitarle los brazos. Yo he venido, por ejemplo, de pintar contigo el John Hancock completo. Y pasar a pintar el John Hancock en miniatura, que es como la versión didáctica. Se nota una diferencia abismal a nivel de trabajo. Y eso quita mucha carga al pintor nobel, especialmente. Sí. Yo creo que, pese a ser un busto pequeño, tiene un buen interés didáctico. Pese a ser un mini busto, ¿no? Como comenta también Raúl, comenta, el principal problema es que los mini bustos no me llenan. Que faltan cosas. Claro, pero realmente esa carencia es su principal ventaja, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tardo en grabar y pintar y guionizar los vídeos. Un busto de 1 o 12, digamos, completo con sus brazos, unas 60 horas. Vamos a quitar de ahí 10 horas o 15 horas de guionizado, de que siempre cuando grabas tardas más porque tienes que buscar buenos ángulos. Pues, ¿qué pondríamos? 35 horas, Tomás, yo lo veo razonable, ¿no? 35 horas, yo creo que un busto a alto nivel me lo puedo ventilar más o menos, ¿no? Tú sí. Tú sí. Vale, pero lo que quiero llegar es a la diferencia, ¿no? Y este busto, ¿cuánto? ¿8 horas? O menos, pero... En realidad, en realidad, por ahí tiene que andar. Lo que pasa es que esa diferencia se hace más grande cuanto menos avanzado es el pintor. El pintor, claro. Y vamos a poner un pintor, un pintor, un pintor... Un pintor más novel. Ponle que esta le costaría... Vamos a multiplicar por 1,5. El doble me parece excesivo, ¿no? 10 por 1,5, 15 horas. Y 35 por 1,5, 47,5, ¿no? Claro, 50 horas versus 15. ¡Joder! Chat, ¿vosotros cuánto tardáis en pintar un busto de grandote? Y más, comenta Jaume. ¿Cuánto? Un busto completo, un... A ver, ¿tenemos por aquí alguno? No lo sé. Hombre, tú acuérdate que me seguiste el John Hancock grande, las horas que le eché, y la diferencia con el pequeño que en media tarde lo tenía casi hecho. Sí. Al final, el curso que di de los mini John Hancocks se fueron medio hechos en 4 horas de pintado por el alumno, ¿no? Ana J dice la vida entera. No, pues 30 días... A ver, tú, 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 aquí comenta el chat. Sí, comenta Zik. Si no puedes pintar mucho, la diferencia pase dos semanas a mes y pico entre uno y otro. Claro. A nivel psicológico también es importante, ¿no? Joder, meterse ahí dos meses en pintar una figura, hay que tener... Te puedes empachar, ¿no? Tomás, ¿cómo comentas? Me ha pasado un par de veces, sí. Vale, pues vamos a... Chusa comenta, está con Ana. O sea que tardaría en la vida entera en pintar un busto de 1 o 12 completo, ¿no? Vale, vamos... La media, vamos a calcularla. Sale como 4... ¿Cuánto es la media? La calculamos, a ver. Son 3 estrellas. Saco la calculadora. A ver. 3 más 4 más 3 más 5 más 4 entre... ¿Cuántas categorías hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 entre 5. Uy, no. No puede ser. Saco la calculadora y me pongo las gafitas. Coño, entre 5 entre 5, ¿no? Sería. No, no puede ser. No, joder. Soy subnormal, güey. A ver, es que yo creo que calcula... ¿Es un mal? Sí, he multiplicado, he multiplicado por ahí. 19, claro. 19 entre 5, ¿cuánto de eso? A ver. 3 con 8, o sea, un 4. Un 4, ¿no? He debido de multiplicar por ahí. Digo, no puede ser. Escucha, es ingeniero de formación, ¿eh? O sea... 3 con mucho, sí. Se podría decir que es... Que es un 4, ¿no? O sea, un notable alto, ¿no? Sería un... Muy bien, ¿no? Hombre, coincidimos todos. Yo creo que es muy buena mini, ¿no? Es una buena mini. Creo que... Yo también me la pintaba. Yo también me la pintaba. Creo que es mejor el busto completo, pero entiendo la intencionalidad de esta figura, ¿no? Vale. Yo ahí te dejo lo de sacar un curso con esta. Sí, os gustaría, chat, un curso con esta figura. Como comenta Tomás. Sí, sí, el promedio es... El promedio son 3 con 8, que se redondea a 4 estrellas y se acabó. Vale, vamos a por la siguiente. A mí, personalmente, por el tema de las traspas, podría molar. Podría molar, sí. La verdad es que yo también lo opino. Es un poco fuerte, sí. Por cierto, chicos, para los nuevos ya os podéis suscribir a través de Amazon Prime o a través de... Bueno, soltando billeticos de forma habitual. Me cuento las ganas de más. Nos vemos mañana en el curso. Hasta luego, Loi. Nos vemos. Nos vemos. Vale. Que hay que comer, ¿vale? Tengo que comer. Siempre digo la misma broma, pero en el fondo es verdad. Vale. Vamos a por la siguiente. Vale, vamos a por una figura que para mí es la... Bueno, espérate, vamos a... Uy, tengo que reiniciar esto a mano. Bueno, creo que voy a hacerlo de... A ver si hago esto. Vale. Vamos a reiniciar la puntuación. Vale, ahí lo tenemos. Vale. Qué profesional. Se hace lo que se puede. Esta figura está esculpida por Iván Mata para Black Crow o Crow. ¿Tú qué sabes inglés, Tomás? ¿Cómo se dice? Se dice Black Crow. Black Crow. Black Crow. Pero ahí se dice... Bueno, es como Crow Crow. Es una cosa rara. También depende de a quién le preguntes. Pero si tú dices Crow, es Corona, ¿no? Eso es Crown. Ah, Crown. Vale. Claro. Bueno. A ver si se mete, joder. A ver si nos hace una rave a algún... A algún extranjero. Nos echamos unas risas. Así, ¿no? Así me sacas partido, ¿no? Sí. Comenta... Hola, Juan Ramón. ¿Qué tal? Comenta, Raúl. Que es que es entre una O y una A. Bueno. Sí, es justo eso. Es justo eso. Crow Crow. Black Crow. Bueno. Crow Crow. Bueno, en fin. Es un busto en... Bueno, realmente es otro minibusto. No, es un minibusto. Está muy simplificado. Pero en escala 1-10. El anterior, el anterior que os lo muestro de nuevo para los que acabéis de incorporar. Acabéis de incorporar. Es escala 1-14. O algo así. O sea, este es muy pequeñico. Y este es escala 1-10. Lo que pasa es que está cortado por aquí, ¿no? En este caso, en efecto, me está entrando más el minibusto. Sí. Lo que pasa es que es un minibusto, pero en escala grande. O sea que... Creo que esta figura, para pintores más avanzados, es mejor que la anterior. A nivel pictórico. Pero bueno, lo iremos comentando posteriormente. Porque puedes jugar con la cara... Con la cara... Puedes hacer auténticas virguerías. Escala 1-10. Joder. Puedes hacer cosas guapas, ¿no? Vale. Vamos a por la evaluación, Tomás. A por ello. Venga. Como sí, chicos, para los nuevos y para los que ya estáis. Podéis comentar lo que os parece este gusto. O podéis preguntar cosas de miniaturas. Igual las metemos por otro tipo de cosas. Oye, pues quiero pintar, yo qué sé, un... ¿Qué color utilizarías para pintar este rojo? Por ejemplo. Y os intento ayudar. Por cierto, llevamos media hora y hemos evaluado una figura. A ver si... A ver si... Hay que darse más prisa, creo, ¿eh, Tomás? Bueno. Sí, sí. O no. O lo que salga, ¿no? Yo creo que lo importante es... Hay que disfrutarlo. Sí. Yo creo que sí. Vale. Bueno, vamos a por ello. En cualquier caso, originalidad. Bajo mi punto de vista, es un sin más en originalidad. Hay piratas. Es un humano. Sin más. Yo le daría un aprobado, un 3. Un aprobado decente, ¿no? Pues un 3 estrellas sobre 5. ¿Y tú, Tomás, qué opinas? Ah, que eres benévolo. El pirata es uno de los arquetipos más explotados. Junto con los vampiros y cosas así. Realmente hay cosas peores. Los enanos, los sorgos... Oye, que el primer, la figura de Zubor Minatures es un enano. Tomás, está feo que vengas a mi casa a decir eso, tío. Pero tú sabes que verdad lo que pasa es que... Por supuesto que lo sé, hombre. Pues claro que lo sé. Pero tenía un valor pictórico muy bueno. Y por eso ha tenido tanto éxito. Y mucho carácter, ¿eh? Sí. También. De hecho, hemos vendido casi toda la primera remesa. Original, poco, sí. Bueno, Tomás, continúa con tu exposición. Sí, es poco original. Es un... Le vamos a dar un 2 y se salva porque está muy bien ejecutada y demás. Un 2. Tú le das un 2, ¿no? Un suspenso. Un suspenso. Para mí sí es un suspenso. El pirata es arquetipo por excelencia. Comenta Raúl que es más original que los enanos. Eso sí. Creo que sí. Un día... Un día... ¿Os parece bien que evaluemos Red Legend? Originalidad 1. Y White Beasts también. Hombre, es más original White Beasts. No, mejor lo veis. No, no. Quiero decir que la evaluemos, no que tenga... Ah, vale, vale, vale. A mí White Beasts me gusta mucho. Vale. Sí, está... Tiene mucha fuerza. Vale. Carisma. Yo aquí le pongo un 5. Me parece... Ah, me parece súper carismática. La mirada está muy, 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 muy bien. Muy, muy expresiva. Ya no solo la mirada, el gesto de la cara como de... Como de... Como de desafi... Muy desafiante, ¿no? A mí me mola mucho. Sí, la verdad que... ¿Qué opinas, Tomás? Yo creo que sí, que es... Tiene el gesto muy trabajado. También a lo mejor es lo que dices tú. El que sea más grande da más juego a jugar con las superficies y realmente recrear mejor una expresión. La verdad es que es muy expresivo. Es si... Bueno, a ti... Hay que reconocer también que... Que a ti te ha hecho tilling este gusto. Sí. Yo... Para mí es la mejor que vamos a evaluar hoy. Yo creo que... Yo creo que sí, es carismática. Sí, sí. O sea, 4... 4 de 5... Más o menos, sí. 4 de 5, bueno. Sí. Es que a ti te ha gustado menos, yo creo. Un poquito menos que a mí. También me la pintaba, ojo. Pero tendría que tener más nivel, yo creo. ¿Para sacarle partido? Yo creo que sí. Es muy jugo. Es muy jugo. Es muy jugona, ¿eh? Es muy jugona. Yo creo que... Esta figura se pinta en 15 horas a top nivel. ¿No te llama, Chusa? O sea, a ver, vamos a ver el chat. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Eh... Bueno, mientras vais contestando, seguimos evaluando. Es que es muy clásica. Vale, la emoción... A mí sí me transmite. A mí sí me transmite. Cómo es un aura desafiante, altivo, una mirada muy penetrante. Yo le voy a dar un 4 estrellas. Yo le voy a dar un 4 estrellas. Sí, 4 está bien, ¿eh? 4 puede estar bien. 3-4. 3-4 estrellas. Sí, 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 sí. El chat está dividido. El chat está dividido. A Raúl, por ejemplo, le flipa. Esa mirada, ese gesto, sí. A mí es lo que más me llama la atención. Sin duda alguna. A Chusa no le gusta. A Cic no le gusta. A Luismi comenta que tiene fuerza, que le mola. A Juan Ramón, que le gusta mucho. Ana también, que le gusta. 15 horas multiplica por 5. No, bueno, a ver, al final yo soy profesional, ¿no? De esto y quieras que no. Además le puedo sacar... O sea, yo ya pinto medianamente rápido. Medianamente rápido. Es algo que se consigue con mucha práctica. Además no tiene... Parece que de espaldas se trabaja rápidamente. Por eso digo que 15 horas... Ya apareció el peine, que por detrás se trabaja rápido, ¿no? Comenta Sensei, Sensei no Kira, que estamos juzgando el carisma y el gesto a partir de la pintura de más clans. Hombre, sí. Está claro. Ver las figuras sin pintar. El problema es que no siempre se pueden ver las figuras sin pintar. No siempre se suben las fotos. Entonces vamos a evaluarlas casi siempre pintadas. Sí, obviamente el pintor puede forzar, pero la escultura, este escultor Iván Mata es muy bueno y el gesto, aunque se puede modificar con la pintura, yo creo que sí que está de base. Y si os fijáis, el ojo está entreabierto y eso también indica una mirada desafiante. Pregunta Zik. ¿Tienes pensado pintar alguna de la lista de hoy? No en el corto plazo, pero... Esta me gusta muchísimo, la verdad. Sabes que va a caerlo, ¿sabes? Sí. Hombre, muchas gracias, Jaume, por tu suscripción. Suscripción, tenéis mucho punch. Como esta figura. Eh... vale, seguimos. Eh... escultura. Vamos a ir rápido. A mí me parece top la escultura. A mí me parece top. Eh... Iván Mata es muy, muy bien, muy, muy buen escultor. Iván Mata es un grandísimo escultor. Y Black Crow, la verdad es que todas las figuras que ofrece te pueden gustar más o menos, pero a lo igual que ocurre con Big Child, creo que están muy arriba. ¿Tú qué opinas, Tomás? Aquí yo creo que hay consenso. Hay poco... hay poco que decir ya. O sea, sabiendo que es Iván Mata y la marca Black Crow, al final... Es... es sello de calidad. O sea... No es que sea una marca muy barata. Eh... Oh, gracias, José, por... ...su suscripción. Eh... creo que voy a cambiar el... ...el color de... ...del nombre cuando sale la alerta. Bueno, ya veré cómo lo hago. Eh... ¿Por dónde iba, Tomás? Se me ha ido el pan. Escultura, la habíamos terminado y ahora falta el interés pictórico. El interés pictórico, vale. A ver aquí qué... ...qué... ...qué tenía en la chuletilla porque estoy dudando entre dos. Vale, interés pictórico, a ver. No es que tenga un gran interés pictórico porque al final es cuero... ...y piel. Pero sí que es cierto que... ...esa cara... ...se presta mucho a jugar. Mucho a jugar. Y por eso... ...aunque sea... ...aunque sea simple... ...le voy a dar un tres estrellas. Eh... ...porque... ...mm... ...le falta un poco de variedad. También es verdad que es... ...está muy recortado. Pero sí que pienso que tiene cierto interés pictórico. O sea, la cara y el cuero... ...es cierto que... ...te lo pintas en... ...en cuatro sesiones. Más o menos esas dos partes. Cuatro sesiones de dos, tres horas, yo creo. Pero... ...lo vas a disfrutar muchísimo. Yo creo. Y por eso pienso que... ...tiene un cierto interés pictórico. Para ti, Tomás, ¿tiene interés pictórico o... ...o no? A ver... A ver, a mí me parece... O sea, estoy de acuerdo en que... ...se salva y se salva precisamente... ...por la expresividad de la cara. Que antes comentaban que... ...lo había pintado más clans así. Que es un gran pintor las cosas como son. Pero podría haberlo interpretado de otra manera. Lo que pasa es que también el trabajo del pintor entiendo que es captar la intencionalidad de la escultura... ...para luego plasmarla allá o fortalecerla luego con su trabajo. Pero trabajan sobre una base. Sí, la base es potente. Estoy seguro. Yo creo que realmente el fuerte de la miniatura es la expresión de la cara y saber jugar con ella. Y es verdad que la superficie de la cara, al ser tan marcada... ...y además jugar con arrugas y texturas y barba... ...creo que da juego. Yo creo que se salva por eso. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. No, poco más que añadir. Que me queda así como... Sí, poco más que añadir. Vale, vamos a sacar la media. A ver... 3 más 5, 8. Más 4, 12. Más 5, 17. 20. 20 puntos. 20 entre 5, 4 estrellas. O sea, sí que tiene un poquito más de nota que la anterior, pero en el redondeo se quedan igual. Vale. Valoración final vuestra, chicos. Bueno, aunque más o menos ya la habéis hecho, estáis de acuerdo con lo que hemos comentado. No estáis de acuerdo. Para vosotros vamos a... El interés para vosotros tiene más... Que es, digamos, donde hemos puntuado más bajo a la miniatura. ¿Tiene más interés pictórico del que nosotros creemos? ¿Os la pintaríais? Yo sí, sin duda. Ya me adelanto. Yo sí. ¿Tú Tomás? ¿Te la pintarías? Sorpresa, eh. Se veía venir. Yo me la pintaría a lo mejor más adelante. Cuando pudiera sacarle más partido. Pero sí, sin duda tiene un puntito. ¡Hombre, maese papaya! Muchas gracias por la raíz. ¡Qué crack! ¡Qué crack ahí a tope! ¡Give me five! Toma ya. Toma ya. 25 personas, eh. Eh... Nada mal. No, vale. Vale, mientras vais comentando, chicos, pasamos a la siguiente. Hola, Andrés. Bienvenido. Vamos a pasar a la siguiente. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, The Black... The Black... Veo que me conoces. Pero yo a ti por ese nick, ¿no? Lo siento mucho. Hace mil que no te veía. Dame más datos, porfa. De ti. ¡No! ¡Ah, no! ¡Oh, sí! ¡Qué tal! ¿Qué tal, máquina? Hola, buenas, Nando. ¿Qué tal? Joder, 52 personas, eh. Y esta gente habla toda en español, ¿vale? Si queréis. Hello, how are you? Thank you so much for the ride. Bueno, anyway. 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 Vamos a por la siguiente figura. Vamos a comentar la siguiente figura. Hola, matamonitos. Uy. Uy, vale. Aquí que empieza donde tenemos más discrepancias, tanto Tomás como yo. Ah, aquí sí, aquí sí. Aquí sí hay tollinas. Vale, comenta Juan Ramón. Yo es que aún no tengo nivel como para pintar la figura anterior, ¿vale? Se refiere Juan Ramón. A la... A esta figura, ¿vale? Eh... Y seguramente elegiría algo donde poder practicar metal no metálico de una forma más sencillo. Claro, ya los gustos influyen muchísimo, ¿no? Vale. Estos son para... Vale. El pirata es Jesucristo. Es verdad. Pues, ojo, ¿eh? Vale. Eh... Bueno, esta figura... Eh... Comenta tú, Tomás, de dónde... Espérate, vamos a quitar las estrellas. Vale. Eh... Pero bueno, comenta un poco de dónde viene porque... Básicamente me dijiste tú, mira, Manu, ¿has visto esta figura? Y yo dije, ahí va. No... Sí, sí. Estaba yo ahí navegando por Instagram viendo cosillas. Esta creo que es de Mindwork y creo que ya tienen alguna otra cosa de Elric de Melnibonet, creo que se llamaba. Eh... Los que ya tengan más años les sonará. Es una figura de fantasía clásica. A mí, por lo menos, me da un... Me parece que tiene un estilo. Y además ya tiene otra miniatura parecida, saliendo de una especie de portón. Eh... Que también está muy bonita. Ya acaban de sacar esta y... A mí me ha gustado. Pero esto... Eh... Bueno, ¿cuántos milímetros? 75 milímetros, ¿no? Esto es un 75, o sea... Eh... Así. ¿Así? Más o menos, como el rat... No, el ratón será... El ratón será... Como... No, el ratón será más. 75 milímetros, básicamente. ¿El lobo necesita un abrazo? Comentan por el chat que ese lobo está muy mustio. Eh... ¡Hombre! De B3, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por pasaros. Pintando en miniatura. Hola, ¿qué tal? Bien. Eh... Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué decir? A Tomás le... Vaya por delante, ¿vale? A Tomás le gusta mucho. Y a mí no. ¿Vale? Por eso hemos querido muy bien juntarnos los dos para evaluar la miniatura, ¿no? Comentar un poco nuestras impresiones. Eh... ¿Qué? ¿Es un pirata o es un elfo? Es un elfo, ¿no? ¿O es un humano? O sea, parece un elfo. ¿Un elfo oscuro? ¿Se podría decir? Yo creo que es Elric, eh? Me parece. Es Elric. ¿Y quién es Elric? Desde la ignorancia, eh. Es que no tengo ni idea. ¿Quién es Elric? Pues a ver, vamos a buscar, es un antiered de una serie de libros de España, que es de... ¿De Spada? ¿De Spada y brujería de España? Estoy yo listo. Eh... Y es un personaje ficticio. Es un personaje ficticio. Pero es... Eh... A ver, se supone que es un tipo albino. O sea, que no es ni siquiera un elfo, eh. Aunque tenga un aspecto un poco elfo, creo que no es... Creo que no. Es un... ¿Pero qué es de alguna cómics? Es que... ¿De qué año es esto? Hay cómics y tal. A ver, esto es de... La primera aparición es en 1961. De los años 60, tío. Vale, o sea, que claro, que se supone que está basado en una... Es una saga de libros, hay cómics, hay rolos, hay de todo. Hay de todo. Sí, 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 no, esto es una figura plástica, vamos. O sea, es una... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, pues, joder, aprendo muchísimo con vosotros. O sea, no tenía... No tenía ni idea. Me parecía un elfo montado en un... En un barco. Con un lobo. Sinceramente, o sea, ya está. Vale, vamos a... Vamos a evaluarla. ¿Vale? Ya sabiendo quién es Elric, lo han puesto... Gracias por ponerlo... Eh... Gracias por ponerlo en el chat, Nando, el enlace a Wikipedia. Le echaré un ojo esta noche. Por... Curiosear. Curiosear. Vale, vamos a evaluar la originalidad. A ver, miro mi chuletita. Vale. A ver. A mí la idea me parece bastante original. Otra cosa es que me guste. Pero yo creo que sí que es original. Aunque por lo que comentáis, está basada en un personaje, eso le resta originalidad. Pero bueno, no... Le resta originalidad, entonces yo le voy a dar tres estrellas. Porque, por un lado, sí me parecía original, pero si está basada en un personaje hay que quitarle. Yo le habría puesto un cuatro estrellas, pero si está basada en un personaje basada y o... Si se me permite la palabra copiada, vamos a darle tres estrellas. ¿Y tú, Tomás, qué opinas? Sí, a ver, original no puede ser si viene ya de algo que ya ha sido creado previamente. Entonces, el aprobado lo puede tener, pero no se le puede dar un extra. O sea, que estamos de acuerdo, más o menos, ¿no? Yo creo que no va a ser el único punto en el que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué opináis, chat, vosotros? ¿La veis original? ¿No la veis? Vale, carisma. Seguimos en la línea del sin más. Para mí, tres estrellas de cinco. Tiene que... Tiene algo. Tiene algo, pero... Me deja... Sin más. Uf, sin más. Hola, Kamuro in the house. Bienvenido. ¿Y tú, qué opinas, Tomás? Que me encantan los nicks de ser hasta en por ahí. Ya, la gente son muy cracks. Está desproporcionado el barco. Vamos... Hombre, a ver. Comenta, comenta el chat. A mí, a nivel de carisma, me parece carismático por el personaje. El que conoce el personaje se da cuenta del carisma que tiene. Y yo no soy de los que han crecido tanto con esto, ni tampoco estoy tan involucrado con la saga, ni nada. Pero me figuro que el que... Y aquí ya me gusta. Pero me figuro que el que sí que haya estado más empapado de todo eso va a haber muy carismática. Porque transfiere todo lo que ha leído de las novelas, de los cómics y de todo esto a la propia figura. Así que para mí serían cuatro, pero creo que para muchos va a ser un cinco de carisma. Literalmente, por el chat están comentando lo que tú acabas de decir. Que les evoca a su juventud y por lo tanto es... Pues eso, si te gusta el personaje va a tener muchísimo carisma. Si no, pues le evaluas como yo, que ni sabía quién era, desde un punto más frío. Y pues te puede parecer mejor o peor. Pues eso, a mí me parece un poco sin más. Pero a ti Tomás un cuatro estrellas, ¿no? Que está bastante bien. Sí, 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 cuatro. Es cierto que habría que hacer... El problema de los 75 milímetros comparado con los bustos es el tamaño. Y quizás esta cara, desde cerca, sea muy carismática. Pero en su conjunto, la figura quizás peque un poco de... Sin más, en mi opinión, ojo, ¿eh? Esto es... Tenemos que hacer el descargo de responsabilidades, que se me ha olvidado. Poner un cartel en azul para que nadie llore. Porque, bueno, está la cosa muy... En los tiempos que corren está todo muy sensible. Hasta que me ofendo porque digan que un enano no es original, ¿sabes? Bueno, bromas. Mi enano, mi primer hijo. Bueno, yo fui el ideólogo. En realidad el escultor es Miguel Alonso Miró. Es su hijo, yo soy su padrino. Bueno, anyway. Emoción. ¿Transmite algún tipo de emoción? A mí sí me transmite cierta emoción, ¿no? Tiene una mirada desafiante. La pose, aunque es estática. A mí sí me transmite cierta emoción. Por eso, yo le voy a poner un 4. O sea, una buena nota. ¿Tú qué opinas, Tomás? 4 o 5. Evoca aventura. Evoca el viaje, ¿no? Sí. El viaje heroico. Bueno, en este caso del antihéroe. Pero un viaje, ¿no? Sí, claro. Con el barco, con su compañero, el lobo. El viento, la capa. Es muy evocador. Seguimos con la escultura. A ver, a mí la escultura me deja un poquito... A mí me gusta. O sea, yo creo que es una buena escultura. Pero yo veo raros los brazos. Alguien ha comentado por ahí que veía rara la proporción. Veía rara la proporción del barco. ¿Qué opináis, chicos? David III comenta que a él le encaja mucho con el carácter del personaje. O sea, que... Sí, evoca una aventura, ¿no? Un desafío. El lobo es horrible. Mucho barco. Claro, es... Sí. Buen punto, buen punto. Se come la mini. ¿Dónde miras? ¿Dónde miras en la figura? ¿Al barco? Al... Al... Bueno, vale, no es un elfo, ¿vale? Iba a decir al elfo, al... Elric. ¿Era Elric? Sí. A Elric. Eh... O... Bueno, el lobo sí que queda en un plano muy, muy, muy... Muy bajo porque está en una posición muy baja y la tela lo atrasa aún más, ¿no? Pero... La... Comentan que... A ver, que os leo. O sea, ¿y si le quitásemos el barco? Igual, quitándole el barco mejoraría. Incluso. Claro, pero Nando, ¿tú piensa que el barco, al ser tan grande, como no le pongas un color apagado, te come la miniatura aún más? Sí, o le resta interés. Sí, o le resta interés. Pero es más que realmente estamos hablando de un diorama, prácticamente. Incluso si le pusiéramos un fondo ganaría. Yo creo que quitándole el barco y poniéndole un fondo o no, ambientando una figura, creo que mejoraría mucho. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Alguien ha comentado que... Si le quitas... Ya, si le quitas el barco es más random, pero quizás... No sé. Es que el barco es demasiado... Touch, grande, ¿no? ¿Cuánto cuesta la miniatura? Alguien ha comentado por ahí que si... Eh... Que si... Que si... Que era carísima o algo así. A ver, este tipo de figuras, cuando tienes dudas, lo mejor es cogerse el Photoshop y jugar. Y jugar. Recortas el barco, pruebas a poner un fondo. Quizás cortando el barco como por la mitad y poniéndola en un fondo como... Que se viera como el mar, un mar oscuro de fantasía. Quedaría brutal, creo. Pero tanto barco... No sé. A mí me gusta el barco, la verdad. Me parece que contextualiza. Lo que pasa es que lo hace difícil de tratar a la... Bueno, claro. Es súper chulo. Esta figura es complicada. La figura en sí no. El Enrique en sí no. El conjunto es complicado. Eh... Vale. Vamos a interés pictórico. A ver... Eh... Yo le pongo de interés pictórico alto. O sea, cuatro estrellas. No le doy más porque es muy compleja. Hola, Alberto, ¿qué tal? Es muy compleja. Para mí tiene interés pictórico. Tienes madera para aburrir. Eh... Metales. Piel. Un lobo. O sea, pelaje. Eh... Telas. No sé si lo he dicho. Me parece súper variada. Creo que tiene un alto interés pictórico. Otra cosa es que es compleja. Este proyecto es de 100 horas. O... O más. Tal cual 100 horas. Bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista. ¿Qué opinas, Tomás? A ver, es... El problema que yo le ves es lo que tú dices. Es muy compleja. A nivel pictórico, plantea retos. Bueno, pintar madera del mascarón. Bueno, piel, pelaje. Es variado. Pero no plantea un reto como tal. Realmente el reto yo lo vería realmente en la composición. En cómo vas a maquinar toda la composición del diorama. Porque al final es un diorama. Y tiene de bonito que se presta a hacerle un fondo de mar. Una base de agua. En fin. Puede dar mucho trabajo y puede dar mucho juego a la hora de experimentar. Es muy creativo al final. Sí. Es bastante creativo, pero complicado. Complicado. 100 horas es mucho. A ver, esto es una estimación que estoy haciendo con todas las figuras. Para ordenar en mi cabeza lo que tardaría. Pero... Pero... Yo creo que sí. Pensar que tienes el lobo. Tienes un 75 milímetros. Más el mascarón. Más trabajo de conjunto. Y a mí me pide un fondo. Esta figura. Un fondo o algo más. Algo más. Comentan por ahí que el barco... Mata monitos. Que quita. Que vaya Nick. Más mofoso. Que cortarían como por... En esta dirección. ¿No? En esta dirección el barco. Yo lo haría. A ver, es imposible. Creo que es inviable. Si compras la figura hacerlo. Pero yo lo haría. Si... Si yo hubiera diseñado la figura, lo hubiera hecho cortado. Seguramente. Vale. Vamos a hacer la... Ojo, comentario. Que es una adaptación de una ilustración. Ha puesto de hecho. Muchas gracias. ¿Qué miembro eres de TheBit3? Porque creo que TheBit3 es... Volomir. Palogi. Eh... Nor. Y Caraical. Vale, eres Nor. Perfecto, Nor. Muchas gracias por pasarte y por participar tanto. Es una muy buena opinión. O sea, es muy buena. Me gusta mucho. Que en general todos... Eh... Aportéis. Vale. En la nota final. A ver. 3, 3. Son 6. Más 4, 10. 14, 18. 18. ¿Qué se queda? ¿En 3,5? Sí, ¿no? 18 entre 5. Sí, yo creo que son 3,5. Son 3 con algo. 3,6. 3,6. Pues eso es 3,5. Ahí va. Yo le habría dado más. Vale. Yo le doy 3,5. Tú, Tomás, para ti... A ver. ¿La pintarías? Yo no. Yo si tuviera el nivel... Yo no la pintaría. A mí me da muchísima pereza. Muchísima. Para el baúl iría probablemente. ¿Y tú, Tomás? Has comentado que sí, ¿no? Sí, pero iría para el baúl. O sea, hasta que yo me vea con nivel para pintar eso bien, con un fondo, con olas bien hechas y demás, iría para el baúl probablemente con algunos tesoritos que tengo. Pero no la pintaría ahora mismo. Vosotros, chicos, ¿qué tal el chat? ¿La pintaríais? ¿Cuánto cuesta la figura? ¿Lo puedes mirar, Tomás, así rápidamente? ¿O lo miro yo desde aquí? Sí, se puede mirar en más. A ver si puedes echarle un ojo. Yo creo que era cara. Pero... Cara más de... En plan ciento... ¿Me quiere sonar? Ciento y pico. Ciento y... Ciento cuarenta y siete. Ciento cincuenta euros rebajada. Sí. Ciento cuarenta y siete con sesenta. Me sale aquí en web. Ciento cincuenta pavos rebajada. Puf. Interesante esa blazo. Yo la veo fuera de mercado en precio, pero bueno. Quiero decir... Quiero decir... Seamos serios. Ciento cincuenta y cinco milímetros cuesta en una marca normal cincuenta euros. Una marca buena. Cincuenta euros. Súmale el oso. El oso. Súmale el lobo. Cincuenta y cinco. Súmale el mascarón. Vamos a decir que el mascarón es mucha resina. Ojo, cuesta mucho producirlo. Eh... Vamos a decir... Treinta y cinco euros. Rollo por... Porque es muy caro de producir. Eh... Cincuenta y cinco. Más treinta. Ochenta y cinco. Más cinco. Noventa pavos. Noventa euros ya sería un precio razonable. En mi opinión. Ciento cincuenta euros rebajada o doscientos. La veo fuera de mercado. Totalmente. Pero bueno. Oye. A ver qué opina el chat. Que no les parece tan buenas para ese precio. Chusa se ríe. Como en plan. Yo la pintaría. Y dice. Y cuando se entera del precio. No. Eh... Ah, vale. Claro. Es verdad. Han comentado por aquí que tienen que... Claro. Que son los derechos de autor. Esta figura tiene derechos de autor. Hostia. Claro. Sí. Entonces por eso supongo que la diferencia de precio. Entre lo... Que en mi opinión. Ojo eh. En mi opinión es razonable. Al precio real. Final es... Se debe a esos royalties. ¿No? Aún así. Joder. Quiero decir. Son ciento cincuenta lereles. Bueno. Si os gusta mucho. Por supuesto. Es una... A ver. La figura es buena. Está muy... Está bien esculpida. Y... Y está bien. Solo que bueno. En mi opinión. Pues yo no la pintaría. Simplemente. ¿No? Vale. Vamos a seguir con la siguiente. Pues la verdad es que nos estamos echando aquí la tarde. En un momento. Vale. Vamos a seguir con la siguiente. Bueno. Voy aquí. Vamos a seguir con la siguiente. Y os voy... Y os voy leyendo. ¿Vale? Vale. La siguiente. Vamos a quitar los... Mientras vais poniendo lo que os... Vuestra valoración final de la figura anterior. Tenemos 41 personas. Está la cosa muy rica. Muchas gracias a todos por vernos. Y a... Y por la raíz a... Al buen maese papaya. Me encanta. Bonita pintura de Miguel. Vale. Esta es la... Vale. Esta... Matamonitos está hablando de la siguiente. De... De... Bueno. De la siguiente. De la bruja que estamos viendo en pantalla. ¿No? Comentan por ahí que la figura anterior... La del Elric. Que es para muy fans. Sí. Igual tiene un público muy específico. Pero ese público la va a comprar sin dudarlo. ¿No? Vale. No me asimilaría. Vamos a hablar de esta figura. Tomás. ¿Haces tú la presentación o la hago yo? Preséntala tú. Venga. Va. Gracias, bro. Vale. Bueno. Esta figura es un busto en escala 1.12. De Big Child. Esculpido por... Se llama Sara. No recuerdo ahora mismo el apellido. Es una chica muy jovencita que... Cada figura que saca es mejor en cuanto a calidad de escultura de la anterior. Y... Bueno. Vamos a empezar a... A evaluarla. Efectivamente. Su nick de Instagram. Por si la queréis seguir. Y desde aquí os invito a que lo hagáis. Es Glezzard 3D. ¿Vale? Es una de las escultoras del equipo de Big Child. Y... Y está haciendo... ¿La última figura? Bueno. No sé. Es que... Es que me lío. Bueno. Está haciendo muy buenos trabajos. La verdad. Vale. Vamos a empezar a evaluarla. Eh... A ver. Que mire mi chuletilla. Esta es la figura... Número 4. ¿No? Vale. Originalidad. Yo aquí... Estoy entre 3 estrellas y 2 estrellas. Es una bruja. Una maga. Humana. No es muy original. Pero tampoco es un enano como Red Legend. ¿Vale? Uf. Chaz. ¿Qué diríais? ¿2 o 3 estrellas? Lo que digáis va a ser mi... Mi valoración final en este aspecto. 2 estrellas comentan por ahí. Pinups. Y hay mucho. Es verdad. Tiene un aire de pinup que ya está un poco visto. 1,9. Vale. En general 2 estrellas le dais. ¿No? Como que no es muy original. A ver. Original no es. Pues... Pero está... O sea, está muy bien. Pero... Pero original no es. ¿No? Tomás. ¿Tú qué opinas? Yo... Nos vamos al 2. Las pinups. Es género manido ya. Las brujas también. Está ya visto, ¿no? Está visto. Otra bruja. Otra bruja. Chula, pero bruja. Ser es. El ser es y el no ser no es, ¿no? Pues así. Buenas. Sí. 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 Guía. Bueno. Podréis poneros Manu en vez de Zuho, ¿no? ¿Sabes? O 44, chicos. Muchas gracias a todos. La cosa... La cosa va bien. Un 2. Sí. Vale. Sí, sí, resuelto. Así me gusta, joder. Así me gusta. Sí, sí. Encantado de saludarte. Bien. ¿Por dónde íbamos? Carisma, ¿verdad? Vale. Carisma. A mí... Sí me parece carismática. O sea. Es... Tiene... Como un... Un aire de pillería. A mí me gusta. El... El aire que tiene. Me parece carismática. Yo le voy a dar un... Te puede gustar más o menos el carisma, ¿no? Pero... Tiene carisma, en mi opinión. Le voy a dar un 4 estrellas. Que está bastante... Uy, va. He quitado originalidad. Ahí. Que está bastante bien. La gente está dividida. ¿Y tú, Tomás, qué opinas? Yo le daré una prueba o raspado un 3. O sea, al final, sí, es una... Es así, un poco picaruela y demás. Pero bueno, realmente no es una figura carismática como tal. Ni la expresión es excesivamente carismática. Es que a ti esta te gusta menos que a mí, yo creo, ¿eh? Esta no me... Yo creo que no me gusta... O sea, se salva porque es una muy buena escultura y porque... Bueno, ya lo veremos luego, pero en principio... Sin más, ¿no? El carisma sin más. Sí, sí. Carisma... Ya te digo, un sin más. Un aprobado. Un aprobado. Bueno, en realidad sería... 3 de 5, ¿cuánto es? Es como un 6, ¿no? Algo así. Sí, sí. Bueno, aquí es complicado. Hasta luego. Un placer. The Black Shepard. Un abrazo. Gracias por pasarte. Nos vemos pronto. El lunes a las 7 y media, ¿vale? Estaremos por aquí pintando, ¿vale? Vale. Emoción o emotividad. ¿Qué transmite algún tipo de emoción? Vamos a ver. Vamos a ver. Mi chuletica. Sí. Pues eso. Un sin más. Me transmite cierta pillería. Cierta sensualidad sin ser demasiado exagerado. Hasta luego, Nor. Un placer. Gracias por pasarte. Yo la dejo en un 3. A mí es que me gustan más las emociones más trágicas, vamos a decirlo así. ¿Qué opinas, Tomás? Sí, yo coincido contigo que no transmite mucha emoción y lo que transmite no es muy elegante ni muy significativo. Es sin más. No es plana, pero a nivel emocional, pero tampoco es nada llamativo. Un sin más, vamos. O sea, estás en mi línea, ¿no, Tomás? ¿Se podría decir? Yo creo que aquí, sí. Aquí estamos un poco fríos con ella, yo creo. Sí. Hola, Odisea. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué os parece a vosotros, chicos, la figura? Vale. Hola, Iván Garrido. ¿Qué tal? Bueno, a los nuevos, como estamos bastantes ya, 48 personas, o sea, súper, súper bien. Estoy muy contento. Tomás, es tu voz sedosa. Es claramente. Es tu voz sedosa. La mía, que es entre niño de parvularios y adolescente que no creció, pues se queda un poquito ahí. Bien. Eres muy duro. Eres muy duro contigo mismo. Eres muy duro contigo mismo. Bueno, no tengo una bofea, pero tampoco es bonita, seamos serios. No es muy masculina, que digamos. En fin. A mí, como casi todas las figuras femeninas, me gusta. Eso dice Jaume. Jaume, a ver, no entres así, porque es como decir, no tengo demasiado criterio con estas figuras. Bueno, es como lo que me... Claro, hombre, no, joder. Bueno, a mí pasa lo mismo con los enanos. Y a Chusa creo que también. A Chusa comentó que le gustaban todos los enanos. O sea, a mí la verdad es que también. No tenemos criterio en algunos tipos de miniaturas. Hola, Rúa. ¿Qué tal? Bienvenido. Hombre. Cada uno tiene su debilidad, la verdad. Tirar más dos. Que dos carretas. Bueno, chicos, que se me ha olvidado deciroslo. Ya os podéis suscribir a través de Amazon Prime o del medio que queráis, ¿vale? Y estaríais ayudando mucho a este joven canal. De Twitch. Porque de YouTube, que son 8 años o 7, una barbaridad. Y de la academia de Patreon también. Bueno, de la academia online. Son 6 años y pico. Vale, escultura. Muy fácil. Muy fácil para mí. Un 5 estrellas. La calidad de la escultura es muy buena, en mi opinión. O sea, yo aquí no tengo dudas. Te puede gustar, como muchas veces digo, te puede gustar más o menos la figura, la estética. La idea que detrás la pose. Pero está muy bien esculpida. Sí que es cierto que veo un pelín raro este brazo. O sea, esa rotación externa que muestra la chica es casi antinatural. Pero, bueno, porque ese héroe de la rotación externa es una cosa igual un poco extraña, ¿no? Yo estoy lesionado de los hombros y, bueno, al ver muchos vídeos de rehabilitación, de cómo tal, del movimiento de los hombros, etc. Pues esa rotación externa es poco natural. Pero la muñeca no es. La muñeca no es. Está natural. O sea, a ver, la muñeca tiene mucho juego. Pero el juego del hombro y el codo, o sea, el que el codo esté como así para atrás, bueno, espérate que este es el hombro malo, que esté como así, es muy poco natural. Pero aún así, me gusta mucho. ¿Es la postura correcta para agarrar la barra al hacer sentadilla? O sea, pues eso, poco natural, ¿no? O sea, salvo que hagas sentadillas, por la vida no vas haciendo ese gesto, ¿no? Pero bueno, aún así la escultura está muy bien. Quizás estaríamos entre el 4 y el 5 por ese detalle que comento. Pero, bueno, ¿qué opinas, Tomás? ¡Hombre, Toño, muchas gracias! Gracias por la suscripción. Tomás, ¿no es si estás por ahí? Sí, estoy, estoy. Ah, vale. La escultura aquí, bueno, es que aquí con Big Child, la parte de escultura la podíamos quitar directamente porque siempre sabemos... Sí, que es un 4 o 5 estrellas, ¿no? Es un 5, la calidad es tremenda. Yo creo que esto es un caso muy claro de un concepto más bien ordinario ejecutado de forma extraordinaria. Está muy bien ejecutado, pero el concepto es un poco... es regular. Sí, ahora... De hecho, en esa línea, bueno, es que como soy y quizás hable mucho más, quizás hable más que Tomás, pero al final como estoy también atento al chat. Eh, a ver, comenta Raúl lo mismo que has... un poco en tu línea, Tomás, que me viene muy bien. Eh, comenta... Eh, bla, 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 bla. Vale, comenta Raúl que esto es muy personal, pero si pretende ser sexy cree que fracasa. Y si pretende ser graciosa cree que también. Bien, sí, creo que se queda en tierra de nadie, pero por ejemplo, para gente como a mí, que no me gustan las figuras tremendamente sensualizadas, eso es algo positivo. Pero entiendo que para... bueno, aunque comente... Y claro, pero... sí. Ahora, a mí sí que tiene el punto correcto, pero entiendo lo que comentas, eh... Raúl. Acuerdo con Raúl en que lo que pretende no está muy claro, y si lo que pretendía era eso, no lo consigue. Eso es cierto. Comenta, eh, sí, sí, que la pancita, la pequeña pancita curvita que tiene de la tripilla, eh, le ve... le ve... se ve rara. Y comentan por ahí que, eh... que parece una distensión abdominal, o sea, como si tuvieras, eh, gases, ¿no? Como es... A ver, yo creo que lo que han intentado hacer, eh, es llevarse la figura, alejar la figura a una modelo demasiado delgada. Por eso creo que le han hecho esa curvita, para hacerlo como más, eh... natural. Pero también es cierto, como comenta Zik, que parece que la espalda, eh, hace... hace curva. A mí no me desagrada la curvita, me parece... me parece bien, me gusta. Sí que es verdad que parece que es como si fuese una figura entera que está sacando culo... Pero la ha cortado por un sitio mal cortado, me parece. Hostia, pero si le metieras el culete... Ancha de caderas. Ya, pero igual si nos va... igual... sería demasiado sensualizada, no sé. Bueno, como no es así, eso es hablar por hablar. Eh, vale, interés pictórico. Pasamos al interés pictórico, ¿no, Tomás? ¿Te parece bien? Correcto. Vale, interés pictórico. Eh, a mí me parece... Un busto bastante didáctico. Eh, le va a dar cuatro estrellas. Me parece que tiene de todo. La cara se ve bonita, se ve que se puede trabajar, se puede trabajar también la piel del pecho. Eh, tiene metal no metálico, una gema. Por cierto, el pintor es Miguel Ángel Matías, súper bien pintada. Eh, tiene incluso... puedes hacer dibujos en el... Eh, hasta luego, Raúl, nos vemos. Eh, tiene hasta un libro que puedes hacer dibujos. Me parece bastante... 53 personas en el chat. Bueno, en fin. Me parece bastante interesante, tanto que haya 53 personas como la figura. ¿Qué opinas, Tomás? A ver, interés pictórico tiene, como dices, porque es muy variada y se puede... Y admite de todo. Bueno, también puedes, se me olvidaba. Sí, sí, sí. Si es que tiene, de lo que le pidas, lo tiene. Eso es algo que, Bichal, la verdad es que últimamente saca cosas muy interesantes. O sea, que te llama a pintar y a experimentar. Pero vamos, a mí no me... sigue sin gustarme. Hasta que no, no hay punto, ¿no, Tomás? Es que tiene que... Aunque tenga un interés pictórico y tú sepas que le puedes sacar un partido... Sí, es que no es lo mismo, no es lo mismo. Te tiene que llamar, te tiene que gustar. Y este no es el caso. Vale, vamos a sacar la nota media. A ver, vamos a sumar. 2 más 4, 6. Más 3, 9. Más 4, 13. Más 5, 18. 18 entre 5, ¿cuánto da? 3,6. 3,5. 3,6. Pues 3,5, ¿no? Vamos a ponerle un 3,5. Me auto pregunto. ¿Tú te la pintarías? Sí. No es que me llame especialmente la atención. No es que diga mañana mismo me la compro. Pero... Yo sí me la pintaría. Ir comentando, chicos, vuestra opinión. Si os la pintaría y si no os la pintaríais, etc, etc, lo que queráis. ¿Y tú, Tomás, la pintarías? Sin duda no. Sin duda no. Hay muchas opciones buenas de Big Child sin tener que irme a esta. No me transmite nada. Bueno, esto es lo bueno, ¿no? De... Yo sin duda sí, tú sin duda no. Es lo bueno. A ver qué comenta el chat. Dos que sí se la pintarían. Dos de dos. Odisea dice no. Ana J. Yo tampoco. O sea, no. Dos a dos. Hostia, estaría muy bien. Ansamo dice si es la única figura en el desierto la pintaría. O sea, eso es un no. Eso en rigor es un no. Vas de miniatur, que es Andrés. Sí, o sea, vamos 3-3. Tendríamos que poner, Tomás, un recuento, macho. ¿Verdad? Hay que anotarlo para la próxima. Para... Sí, para el chat, ¿no? Incluso creo que la gente puede votar, ¿eh? Eh... 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 Puede... Creo que la gente puede. Haz votaciones. Se puede hacer. Una encuesta. Vale, lo miro para el siguiente directo. Vale, chicos. No. No quiero... Pull. A ver, a ver si es muy fácil. A ver si va a ser muy fácil. Vale, no lo veo aquí directamente en el OBS. Bueno, para el siguiente Puchanful lo metemos, que creo que puede ser muy interesante. Eh... No le dice nada a Toño. Toño, bueno, muchas gracias por tu suscripción y no sé si te llega a saludar. Eh... Hola. El buen Toño. El buen Toño. Aluno muy, muy bueno de la academia. Y muy buen pintor. Aluno aventajado, sin duda. Aluno aventajado. Eh... Vale. ¿Habrá alguna mini... ¿Habrá alguna mini en ECO Galaxy? Eh... Creo que en este... En el futuro seguramente sí. En este primer Puchanful... Full... No. Tienes la memoria de Dori. Sí que me lo has dicho. Bueno, pues te saludo otra vez, Toño, hombre. Esto es como... También es muy simpático. Vemos que es muy simpático nuestro amigo Toño. No quiero que me saludes dos veces. En fin. Eh... Vale. Más o menos 50-50 por lo que he visto, ¿vale? O sea que, bueno. Pues... Pues un poco como tú y como yo, ¿no? Eh... Sí. Un sí, pero no. Eh... Eh... Vamos a pasar a la siguiente figura, ¿no? Venga, venga. Que esto es un bombazo. Vale. La siguiente... Creo que en las figuras de Warhammer... Ah, no. Espérate. Si son... Uy, no, sí. Bueno. Vamos a ver hasta qué hora nos quedamos hoy, ¿no? Bueno. Lo que sea, será. Lo que sea, será. A ver. De todas formas haremos después de esto un pequeño descanso, ¿vale? Bueno. Vamos a por esta figura. Ya te estás riendo. A mí me hace mucha gracia esta figura. Eh... Tomás. Te cedo los honores más que nada porque... Yo es la... Porque tú sabes de dónde ha salido esta figura. A ver. Yo esta... Creo que era de Mindwork, me parece. ¿Puede ser? También. Es verdad. Sí, 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 sí. De una serie nueva que han sacado, se llama The Foodies, que es la primera de todas, y que es el Pizza Boy, el chico de la pizza. Y bueno, me parece que lo han sacado como algo muy novedoso y en cierto modo recoge un poco el zeitgeist, ¿no? De las nuevas generaciones, aunque me parece que es un poco caro en el arquetipo, ¿no? Pero es uno de estos casos, bajo mi punto de vista, y ahora lo hablamos, en los que la originalidad se te va de las manos y sacas una cosa que no hay por dónde cogerla. Sí. Y eso es mi opinión. Claro cual. Pues mira, ya vamos a enlazar. Originalidad, no cabe duda, es un 5 de 5. O sea, no cabe duda, original es hiper original. Sí, pero a ver el coste, ¿a qué coste? Pero venga, vamos a ir a por lo demás. Ya la gente se está adelantando a nuestra conclusión, pero vamos, que no hay por dónde cogerla, que original es pero ya, o sea, exactamente, pero ya. Vale, vamos ahí, carisma. Para mí es un 1 de 5, o sea, es un suspenso... ¡Hombre! Al Samo Alberto, ¿qué tal? Claro, es perfecto en originalidad. Es súper mega original. Es un 10 en originalidad. Es de largo la más original que hemos visto aquí. Y es una figura muy original, no se ven. Para empezar, no se ven personas... Espérate, ¿cómo se...? ¿Cómo? Para que no me van en el canal, ¿cómo...? Vamos a decirlo, personas con la raza y los morros muy gruesos, ¿vale? Es que creo que si te dice... Que si dices el color, igual me perjudica en algún momento. No lo sé, ¿vale? Pero bueno, se entiende, ¿no? No se entiende la raza de la que es esta figura y no hay mucho de esa raza, ¿no? Y un pisero no se ha visto nunca. O sea, original es muy, muy original. Carisma. Afroamericano, digo yo. Pues perfecto, muchas gracias. Porque creo que afroamericano es lo más limpio que hay. En cuanto a... A... Terminología. A terminología. Vale, carisma. A mí... A mí no me parece carismático. Me parece un 1 o un 2. Yo le voy a dar un 1 porque es que... En fin, no sé, no me gusta, no me gusta. ¿Qué es? ¿Vanidoso? No sé. ¿Qué opinas, Tomás? Hombre, vanidoso es hacerte una foto ahí después de una sesión de gimnasio o algo así. Pero con la pizza que se te ha caído o que la has volcado y demás. O sea, que no has hecho bien tu trabajo. Realmente carismático, carismático. O sea, no sé. No me transmite eso. No sé. La emoción que transmite luego la comentamos. Pero no es exactamente, diría yo, un personaje carismático. La verdad. No, no lo es. Además que yo que sé, muy de hoy en día, ¿no? De la... Yo le pondría un 1. No, no, no sé. Es que no, no sé. El modelo de la pizza lo fastidia mucho. ¿El modelo de la pizza? No sé. A mí me pareció bastante bien modelado. Ahora vamos a eso, ¿vale? Él sí. Ahora vamos a eso. Emoción. ¿Transmite algún tipo de emoción? Hombre. Yo le daba un bofetón en la cabeza. Pero ya está. Es la emoción que me da. Pero es de... No sé. Es que imaginemos que es el repartidor. Que se siente orgulloso de haber hecho mal su trabajo porque ha reventado la pizza. No sé. Es el que es, digamos, la persona que ha cogido la pizza. Y la lleva a su casa. Se siente orgulloso de haberla reventado. No sé. No sé. O un chaval con una pizza. No sé lo que es. Yo le he dado un bofetón. Sea lo que sea. Y ya está. El concepto es pizza boy. Pizza boy. Luego es el repartidor de la pizza. Esto claro. Pues mejor me lo ponen, ¿no? O sea, he hecho mal mi trabajo y hago una selfie. No sé. No. No sé. Es la... No sé. A ver, quizás estamos estirando demasiado lo que quiere decir la figura, ¿eh? Ojo. Pero bueno, estamos aquí para hablar. Podéis poner vosotros... También vuestros comentarios. ¿Qué os parece? Lo mismo no será... No. Pero a ver. Sí. Las esquinas de la pizza están... De la caja están abiertas. Pero se ve que se ha deshecho la pizza, ¿no? Que se ha movido... O no. No sé. O igual para... Igual el escultor para afianzar más el concepto de viscosidad. Ha... 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 Ha jugado muy bien. Ha jugado mucho con que se ha esparcido la pizza por ahí y todo lo que he dicho anterior no tiene sentido. Puede ser. Puede ser. Andrés le parece divertida la figura. Vale. Bueno, a ver. Es que esto es muy de gustos, ¿no? Yo creo. Sí. A ver, tiene un toque divertido... O vanidoso. No sé. Es que es rara. Es difícil de coger. También es cierto que... Tiene un toque decadente. ¿No? De caden. Yo qué sé. Sí. En plan de... Bueno, lo he hecho mal y me hago una foto con ello. No lo sé. O igual no lo he hecho mal. Es que no... Así sí le da directamente asco la figura. No sé. Hay que hacerlo en las votaciones, ¿eh? Creo que puede molar. Escultura. A mí me parece... Vamos a... Hombre, no todo es malo. Yo le pondría un 5 de escultura. A mí me parece muy buena la escultura. La pizza está muy bien esculpida. Se ve claramente que es un chico afroamericano. Bueno, las arrugas de la suadera, la arruga central, que quizás sea demasiado evidente, pero a mí me gusta. No sé. Yo creo que la escultura es bastante buena. 4 o 5. Yo creo que anda por ahí. ¿Qué opinas, Tomás? Sí, sí. A ver, la marca también es una. Mindwork Studio tiene miniaturas muy buenas, ¿eh? ¿Tú cuánto le darías? ¿Qué puntuación le darías? 5 o 5. O sea, la pizza bien esculpida, incluso bien planteado, los volúmenes, por ejemplo, donde la sudadera topa con el asa de la mochila, con la correa de la mochila. Sí, está como... Ese pliegue que se hace está muy bien hecho. La escultura es buena. La escultura es buena. Otra cosa es que todo lo demás no nos guste, pero la escultura está muy bien hecha. Sí, tal cual. Interés pictórico. A ver, vamos a ver... Yo aquí le doy un... Tres estrellas. A ver... Tiene tela, tiene cara. Al ser afroamericano, no son colores de piel que se suelen manejar. Y la pizza, pues bueno, pero... ¿Cuál es la...? ¿Cuál es la esencia de pintar esta figura? La pizza. Aprender a pintar pizza. ¿Cuántas veces vas a pintar en tu vida una pizza? Eh... No sé, se me quedan un sin más. Sin más. Y a ti, Tomás, ¿qué opinas en cuanto a interés pictórico? ¿Tú te vas a sentir realizado pintando una pizza? Pues ya está. Yo no. Pues yo tampoco. A ver, lo único, el único interés que le puedo ver, aparte de lo mencionado de las pieles, que es verdad que se pintan pocas pieles afroamericanas, y es un concepto muy interesante. Yo llevo tiempo persiguiendo un busto con esa tipología, porque la verdad que lo he hecho en falta. Creo que es un agujero que tengo a la hora de pintar pieles. Y eso se agradece. El tema, lo único que yo creo que podría aportar, interesante, pero como un ejercicio muy avanzado de pintura, sería ver el efecto del flash del móvil sobre todo el conjunto. Si alguien se atreve a hacerlo, pero me parece muy complejo. Mira, justamente parece que os habéis leído la mente tuya, Andrés. Comenta, Andrés, que lo interesante puede ser el freehand que se puede hacer a la pantalla del móvil. No es exactamente el mismo concepto que has comentado tú, Tomás, pero va en esa línea, ¿no? Sí, sí, otra idea muy buena. Sí, porque al fin puedes hacer en el móvil la cara del chico, dibujar la cara del chico, más o menos. Puede ser interesante. No sé, ojo, que Andrés parece que se la va a pintar, igual les ha compartido genial. Vale, nota final. Andrés, ¿te la quieres pintar? Vale, nota final. 5, 6, 8. 8 más 3, 11. Más 5, 16. 16 entre 5, 3. 3 estrellas, ¿no? Sí, 3 con 2, que es 3. Andrés comenta que se la ha pintado. Uy, perdón, que se la ha comprado. O sea, que la va a pintar. Pues oye, me deja súper intrigado y quiero ver la versión, porque yo no tengo, tengo fe menos 10 en esta figura. Uy, a ver, a ver, a ver. Me queda igual, intrigadísimo. A mí me, no sé, me va a gustar verla pintada. Ir comentando, ir respondiendo a esta pregunta a vosotros también, chat. ¿Pintarías la figura azul? No, no me la compraría nunca, creo. ¿Y tú, Tomás? No, de primeras no. Si tuviese más nivel, sí que a lo mejor me atrevería a hacer algún experimento raro, pero no es el caso. Sí, sí, vale, vamos a ir contando. Andrés se la ha comprado, o sea, eso es un sí. Tiene intención al menos. Sí, sí, no. Jaume, no. Vamos, 1, 2. Andrés comenta que va a hacer Twitch y que se la empezará a pintar el lunes. Otro no, otro no. Otro sí se la regalan, pero no la compraría, ¿no? Uf, o sea, no he contado todos los nos, pero igual hay 5 versus 1. Bueno, 5 nos versus 5 o 6 nos versus un sí y otro si me la regalan. Si me la regalan. Pues yo ni regalá. Nada, es broma. Bueno, no es broma. La vendería por Wallapop, sinceramente. Un valiente, el VASDE, y tan valiente. A lo mejor un público más juvenil le parece una pasaclaro, pero es que no hay público juvenil. Seamos serios, no hay público juvenil. Hasta luego, Luis Mi, muchas gracias por habernos visto. Y haber participado, por supuesto. Un público más juvenil, pero si es que la media son 35 años de la gente que pinta. Te darían poco por ella, dice Jaume. La media yo creo que son 35 años de la gente que pinta a nivel de exposición. Si es un hobby condenado a morir, pero bueno, eso ya, eso lo hablaremos otro día. Y es que soy muy negativo en ese aspecto. Pero bueno, creo que eso da para una conversación profunda. ¿Podría entrar a histórico este gusto? Es la actualidad de la... ¡Hostia! ¡Ojo, eh! Ojo, ojo, presentar esta figura con un romano. O sea, y enfrentarla a un romano. Dirías, pero si es que es histórico. Es verdad. No es fantasía. Al lado de Napoleón. Le tira el pixazo en la cara de Napoleón o algo. Es cierto que es muy representativo de los tiempos que corren, ojo, eh. Bueno, chicos, eh, vamos a ver, eh, vamos a hacer un descansito de 5 minutos, ¿vale? Y volvemos con Wargame. Eh, Tomás, ¿hasta qué hora te puedes quedar tú? Para que haga falta. Hasta, vale, vale. Porque yo creo que... A ver, iremos más rápido con los Wargames, pero yo creo que no, que 3 cuartitos de hora, fácil. No nos los quita nadie, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, al final nuestro... Creo que la gente que nos estáis viendo sois más de exposición que de Wargame o Warhammer, ¿no? Entonces, creemos que esto es más interesante que la sección que viene ahora, pero ojo, cuidado, que hay cosas muy guapas, eh. Muy guapas y mucho full. Vale, en resumen, para cerrar esta sección. En mi opinión, sin ninguna duda, esta es el full. Sin ninguna duda, es la peor que hemos analizado. Y en mi opinión, el punch es esta. El pirata. En tu opinión, ¿cuál es, Tomás? El full, ¿cuál es? El full, para mí, sin duda, es el pizza boy. Se han pillado un poco los dedos, yo creo. ¿Y el punch? Para mí el punch es el brom, pero por otras cuestiones. Pero el pirata es muy válido. Para ti, la mejor es brom. Para mí sí, por lo que me supone. Por lo que me aporta a nivel pictórico. Bueno, para vosotros, chat, y ya sí que hacemos el descanso. Vamos a dejar un par de minutillos. Es que ahora me tengo que quitar la sudadera, estoy sudando como un pollo, macho. Para vosotros, chat, ¿cuál es la mejor y cuál es la peor? La brujita, tres puntos suspensivos, eso que es ya, hombre. Es que los tres puntos suspensivos puede ser que sí o que no. Por favor, sé más específico. Compañero. Bueno, la verdad es que ha puesto cuatro puntos suspensivos. ¡Ojo! Sí, a Tomás. Alberto opina que la mejor es esta. Y que la... Vale, no sabéis cuáles hay. Vale, vamos a hacerlo para los que habéis llegado tarde. Y así, mientras tanto, vais poniendo vuestra opinión y leemos todo del tirón. Esta es la primera que hemos analizado. La segunda. El pirata. Brom o Elric para los amigos. La brujita traviesa. PIXABOY. Vale. Están poniendo unos emoticonos. La gente del chat. Súper guapo, sí. Vale, en general está la cosa. Las mejores están entre el pirata, La maga. El pirata, la maga. El brom. O sea, el que te gusta a ti mucho, Tomás. Y en general la peor, PIXABOY. El pirata está muy bien, dice Toño. Andrés dice que le sobra la panoja y... Y se va a comprar todas. A Grosso le gusta el de la pizza. Grosso, Grosso, ¿te gusta el de la pizza? A Andrés le gusta el de la pizza. Ojo, eh. Que no digo nada, eh. Ahí va. ¿Qué mofas me regaláis? Es que no sois conscientes de la labor social que hacéis. El Rick, si no sabes que es El Rick, pues no diría nada. Mi caso. Para mí, El Rick, que El Rick es... El Rick es esta, es sin más. Me parecía un elfo oscuro. Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño descansito, ¿vale? Y... Y volvemos. Volvemos en... Bueno, en cinco minutos, básicamente. Yo el pichero no me lo pinto ni cobrando. Es de Grosso. Ni el pichero ni... 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 Ni cobrando. Bueno, pues lo dicho. En unos minutitos volvemos. Pequeño emplazamiento publicitario. Y... Y nos vemos a la vuelta. Hola, chicos. Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Habéis ido a hacer vuestras gestiones? Vamos a dar un minutín extra mientras... Mientras preparamos todo el tinglao, ¿vale? Y así la gente va viniendo. Uy, qué gallo. Vale. Ahora vamos a evaluar figuras... Creo que todas son, de hecho, de Warhammer. Directamente. Pero bueno, la idea es... Eh... Dividir... Este... El punch and fool en dos. Por un lado, evaluaremos figuras de exposición, como ya hemos hecho. Y por otro lado, figuras de... De... De War... De Wargame, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vale. Vamos. Tomás, ¿estás ahí? Estamos. Preparados y listos. Vamos a saludar de nuevo. Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zuo and Company. Eh... En fin. Eh... Yo soy Zuo. Y Company... Es un ente. Es un ente variado. Y Tomás hoy hace de Company. En fin. Bromas aparte. Bien. Eh... Yo creo que Tomás, tú. Que estás mucho más puesto en las figuras de juego. Eh... Vas a hacer tú las presentaciones de estas figuras. Porque... Yo valoro mucho la parte estética. Pero... Eh... Me quedo ahí. No sé qué bicho es este. Que me mola un montón. Pero es que... No sé lo que es. No sé de qué ejército es. No sé si es de Warhammer Fantasy. De 40.000. Entiendo que es de 40.000. No sé si es de Nocromunda. No tengo ni idea. Así que, por favor, haz los honores. Pues a ver. Este bicharraco. Es un nuevo demonio que han sacado. Que es una especie de demonio máquina. Del caos, evidentemente. Y... Va a venir en una caja, además. Que viene con... Los ángeles oscuros. Y demás. Y... La verdad es que tiene una pinta increíble. Y eso más es un bicho bastante... Bastante grande. No sé. La verdad que... ¿Cuánto me dirá, Tomás? Pues a lo mejor... No te lo puedo decir todavía, pero... Pero 10 centímetros... 10-12 centímetros puede medir, ¿eh? Es un bicho grande, tengo entendido. Y es un... Un... Es un dios o algo así. O un bicho amor... Bueno, amorfo. Tiene cierto... En la vida real igual 4 metros. Pues... Sí, o más. O más, ¿no? Espera. Si mide 10 centímetros... Serían 6 metros o así en la vida real, ¿no? Bueno, ten en cuenta ahora que tenemos los primaris y que ha habido un cambio de escala en 40.000 y eso. Sí. Sé que ahora está la cosa un poco rara. Y los primaris en realidad son bichos muy tochos también. Pero yo creo que un cambio de escala, yo diría yo que a mejor, ¿no? En opinión. Hombre, en cuanto a proporciones, los marines se han ganado mucho. Las cosas como son. Miden 2 metros y pico, pero bueno. 2, medio o 3. Espérate, igual me columpio yo. Son unos bicharracos los primaris. Vale, vamos a empezar a evaluar la figura. A ver que busque mi chuletica. Vale. Originalidad. A mí la verdad es que me parece súper original la figura. Le voy a dar un 4 sobre 5. A ver, no le doy un 5 porque no deja de ser un demonio cibor. No deja de ser un demonio. Pero a mí parece bastante original. A mí me gusta. A mí me gusta. Bueno, la verdad es que original es. Se llama, por lo visto, se llama Bastor. Y es una especie de demonio-máquina. La verdad es que el concepto es muy interesante. Yo hasta ahora no había visto nada parecido. Ni siquiera dentro del caos. Que además suelen tener la costumbre de mezclar mutantes con máquinas. Con seres demoníacos y tal. Pero este en concreto, incluso el propio estilo. Originales, desde luego. Sí. La verdad es que es bastante original. A mí me llama mucho la atención. Carisma. A mí me parece... A ver. Que tiene carisma... Aquí estoy entre el 3 y el 4. Es que la cara... A ver, tiene carisma. Pero... La cara es un poco rara. Yo estoy entre el 3 y el 4. ¿Qué opina el chat? ¿Cuánto... ¿Qué puntuación le daríais al carisma de esta miniatura? Cuatro. Bastante. La gente le está gustando. Sí, ha tenido mucho éxito. Se está cortando el vídeo. Vale, un segundo, chicos. A ver. Vale. Ya le he metido... Os falla, vale. Sí. Perdonad, chicos, por... A ver. Vale. Yo creo que ya ha enganchado. Perdonad, vale. Ahora. Ya se... Ya sigue fallando. Un segundo, Tomás, vale. A ver si nos confirman que se ve todo en orden. Ahora, ahora ya se ve bien. Vale. He metido más potencia al ordenador. Lo que pasó el otro día, solo que pensaba que no iba a pasar hoy. Es que a veces... Como que exige mucho la retransmisión. No lo sé. Bueno. Anyway. ¿Por dónde íbamos, Tomás? Por carisma, ¿no? Sí. Hay una cosa muy interesante. ¿Te has fijado que parece como si fuese un robot que se ha puesto una máscara de tela de piel delante en la cara? Es que es muy curioso el concepto. La verdad que se lo han currado bastante. Y no soy muy fan de algunos de los diseños de... De Games Workshop. Pero es que este en concreto... Habla muy con el rollito Grim Dark, que nos gusta mucho. Sí. Es como muy... ¿Steampook? No. ¿Se dice sí? ¿Steampunk? ¿Steampunk? ¿Punk? Sí, sí. ¿Punk? Perdona, no. ¿Punk? Perdona. Bueno, a ver. ¿Steampunk? Perdona. Bueno, bueno. Pero, hombre, Steam, Steam, no. Porque no es máquina de vapor. Pero sí, que tiene un rollito así, maquinita. Sí. La verdad que... ¿Qué punto hace le daría sin carisma? Yo le daba el 4, ¿eh? Un 4. Sí, el chat también opina un 4. Yo estaba entre 3 y 4. Venga, le voy a dar un 4. Porque la verdad es que me gusta. Me gusta, me gusta bastante. Me gusta bastante. Sí. Vale. Emoción o emotividad. A ver... Bueno, la verdad es que creo que la figura tiene un potencial para transmitir bastante miedo, no diría. Un terror un poco más profundo. Pero al estar pintado así, yo sin más, le daría un 3 de 5. Pero creo que tiene mucho potencial, ¿eh? Creo que tiene mucho potencial sobre... Lo que pasa es que... Eh... Es difícil... Evaluar ciertas cosas con un pintado ya hecho, ¿no? Y sin pintado aún sería más difícil. Pero yo le daría un 3. Un 3... Creo que no está mal, pero podría transmitir más. Hombre, la verdad es que potencial tiene. Yo estoy de acuerdo que el pintado que hace Games Workshop, tal vez para hacerlo más asequible a la gente, sí que lo hace con un estilo que a lo mejor no le pega tanto. Pero yo sí que me lo pintaba y le veo un potencial para transmitir terror y demás. Si bien es verdad que la pose no es todo lo dinámica que pudiera, ni todo lo evocadora que pudiera. Así que un 3 con reservas, pero sí. Un 3 de 5 también. Un 3 con... Un 3 alto, ¿no? Con opciones a más, ¿no? Con opciones a más. A vosotros, Chad, ¿qué os parece? ¿Os evoca algún tipo de emoción o... O como que se queda ahí a medias? Mientras tanto... Han comentado que tiene como una especie como de... No sé, rollo insectoide. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? ¿A una mantis? Sí, sí. Yo creo que es por las alas esas que tienen forma de hoz. Sí, puede ser una mantis religiosa, ¿no? Sí, las alas con forma de guadaña y tal. Pudiera ser por eso. Hay emociones encontradas en cuanto a la emoción. Jaume dice que un 1, o sea que... Y hay gente... Él sí dice que le da miedito. Alberto opina que un 4, o sea que sí que le debe de transmitir algún tipo de emoción de una forma evidente. Vamos a evaluar la escultura. A mí me parece bien esculpida. Bien esculpida. Sí que es cierto que los brazos de la espalda... Bueno, no sé si son los brazos. Veo algo raro el tendón. Le va a dar un 4, pero me parece bastante... Bastante bien la escultura, la verdad. Yo creo que es una buena escultura. Yo voy a ser bueno, ¿eh? Porque la verdad, si lo piensas, las esculturas de Games Workshop a veces son muy cuadradas. A veces incluso un poco toscas, a pesar de que la calidad de las miniaturas es tremenda. El plástico es muy bueno. Sí, sí, sí. Y sacan unas piezas con un grado de detalle tremendo. Pero a veces, yo no sé si lo hacen para que tengan ese tono o esa estética añeja, así un poco más anticuada. Pero a veces les hace flaco favor. Y esta se libra porque además es de un diseño muy afilado. Más en la línea nueva que está saliendo de... Más estilosa, podríamos decir. Elegante. Sí, 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 tal cual. Muy bien definido. Interés pictórico. Yo creo que tiene un alto interés pictórico. Yo le daría un 5. A mí es que me llama mucho la atención esta figura para pintarla. Y darle esa ambientación oscura que creo que le puede venir muy bien. Yo creo que tiene un alto interés pictórico. Tiene cueros... Perdón, cueros. No. Tiene metales. Tiene piel. Tiene madera, ¿no? Del mazo, podríamos decir. El mazo es muy curioso porque podemos hacer como una especie de efectos de luz dirigida. Tiene como unas rejillas de donde parece que podría salir algo. Algún tipo de luz. Los cuernos. Creo que tiene variedad. No es que esté muy sobrecargada tampoco dentro de que es un bicho gigante. Yo estoy entre el 4 y el 5, pero le voy a dar un 5 porque creo que se le puede sacar muchísimo partido. Y al ser una figura original a la cual le puede sacar mucho partido, creo que es bastante potente en ese aspecto. Sí, la verdad que tiene muchísimas posibilidades. Tiene un potencial tremendo. Y como dices para... Ojo, es jodida, ¿eh? Es complicada, ¿eh? Pero... Mucho trabajo, ¿eh? Sí. Mucho trabajo, pero si te gusta y demás, para una estética oscura, como has comentado, da muchísimo juego. Todo el metal que tiene para trabajar óxidos, desgastes. Incluso yo le haría un true metal y me volvería loco con óleos e incluso con pinturas de esmalte y demás. Para darle un toque, pues eso, tétrico, de ese estilo green dark que es el que realmente le sienta bien a este tipo de miniaturas. Especialmente las del caos. Yo creo que se le puede sacar mucho punch, como dice el propio nombre de la sección, ¿verdad? Vale, vamos a sacar la media y ir comentando por el chat si la pintaríais o no. Voy adelantando que yo sí la pintaría, sin duda, pero ojo que es complicadilla. Pero sí la pintaría. A ver, 4 más 4, 8, más 3, 11, 15, 20 puntos. 20 entre 5, 4. 4 puntos de cajón, ¿no? Tan cual. ¿Tú Tomás la pintarías? Yo me la pintaría, la verdad. Si no fuera porque yo creo que va a ser un sablazo de mini, pero me la pintaba. Me la pintaba. Y es trabajo, ¿eh? Incluso con un estilo así sucio, que no requiera tanto control. O sea, yo creo que da trabajito. ¿Cuánto crees que puede costar esta figura cuando salga? Pues mira, va a venir en una caja que viene con... Yo no sé si la venderán luego separada, no estoy muy impuesto, pero sí que sé que viene en una caja, que le he echado el ojo a la caja, que viene con otros demonios, que no están mal, y luego con... del caos, y luego además viene con su contraparte en Ángeles Oscuros, que son las nuevas esculturas, y ha sacado al jefe, al capitán de los Ángeles Oscuros, creo que se llama Rael o algo así, que también es una miniatura muy bonita, con un casco así alado y demás, muy chulo. Y la caja sale, me parece, por unos 185 euros, dicen que va a salir. Hombre, pero normalmente las cajas esas suelen rentar mucho a nivel económico. A ver, obviamente no es un producto para todos los públicos, 200 euros. Pero si tú... Joder, vamos a ser serios. Vamos a ser serios, ¿no? 185 euros, esa caja, versus 150, el Brom, el Elric este que hemos analizado de exposición, es humillante la diferencia, humillante. Por lo que recibes, sí. Aunque se hagan... Dime, perdona, Tomás, que te corto. No, no, el valor de Games Workshop, todos los componentes de la caja por separado, a lo mejor te salen por 300 euros. O sea que, si suelen salir muy bien de precio esas cajas. Pero, si imaginemos precio en Wallapop, de esta figura, 60 euros, puede ser. No lo descarto. 50, más incluso. No sé, yo es que no estoy muy puesto. ¿Cuánto crees que puede, chat, cuánto crees que puede costar esta figura por Wallapop? Que alguno creo que estáis puestos en este tema. La pregunta no es desinteresada, ya os aviso. La pregunta no es desinteresada. Bueno, a ver, ya veremos, ¿no? La quieres pintar y lo sabes. Ya veremos, ¿no? Pero a ver lo que opina el chat. Yo diría que, no sé, 40 euros, comenta por aquí Toño. Hostia, 40 euros está muy bien. 50, 40, 50, comenta Toño. Alberto, 40. Yo creo que por 40 euros está muy bien. Al final esto es un 75 milímetros. Pensad que con unos 75 milímetros se pueden echar muchas horas de entretenimiento y o de frustración. Siendo renguersos por lo que quieran de precio. Comenta Elsie. Bueno, como comenta Tomás, creo que la caja va a costar unos 200 euros y va a traer muchísimas cosas. ¿El libro de reglas? ¿Traer algún libro de reglas? Eso se suele vender luego por 30 o 50 euros fácil. Pues no lo sé, ahora que lo dices. No lo sé. No lo sé. La estructura se trae un cerro, ¿eh? Vale, chicos. Bueno, por lo que veo, mitad y mitad sí se la... Bueno, más bien que no se la pintaría a nuestro chat. Vale, vamos a por la siguiente figura. Vamos a por... Uy, estamos en Warhammer. Hola, psicolococo. Bueno, llegas tarde pero no creas que tanto porque aún nos queda un ratillo. Aún nos queda un ratillo. Estamos en el día de hoy para los nuevos ya. Y mientras voy preparando la siguiente votación. Bien, estamos evaluando diferentes figuras que han salido recientemente. Tanto hemos empezado por figuras de exposición y estamos ahora por figuras de Wargame. ¿Vale? Haremos esto dos veces al mes más o menos. Cada dos o tres semanas más o menos. O sea, a ver, ¿hoy qué día es? Hoy es día 10. Pues el siguiente Puts and Full supongo que tocaría sobre el día 24 o 20. Habría que verlo, pero de ese orden. Hola, buenas a Deftus... Cachopo. Grandísimo. Muy bueno. Brutal, brutal. Brutal. En fin. Me dejáis locos. Me dejáis locos. Eseis unos máquinas, chicos. Unas maquinarias. En fin. Tomás, ya sabes que te toca introducir Warhammer. Te ha tocado, macho. Pues nada, esta es la nueva figura de los Tau. Con el traje este especial que llevan. Y bueno, la verdad es que no tiene mala pinta. ¿No te parece que tiene así como una pinta un poco rollo samurái? A mí me mola. A mí me mola. Está puesto muy intencional el tema de las plantitas y tal. Está puesto muy intencional y la postura es muy samurái. Me da buena impresión. Pero una pregunta. Así ya para la gente que no conozca tanto Warhammer, entre los que me incluyo. Pero aquí es un robot o dentro hay un alienígena. Yo creo que dentro hay un Tau. Creo, ¿eh? O sea, no me hagas mucho caso porque Tau es de los que menos he visto nunca y de las que menos de atención me llaman de Warhammer. Si el chat está puesto en el lore de estas figuras, por favor que nos lo comunique porque... Es un poquito Infinity. Sí. Tau de Infinity pudiera parecer. Me recuerda a los robots de Pacific Rim. Eso estaba pensando yo en Pacific Rim. La verdad es que la primera está guapa. La primera película. Hay muñecos de Pacific Rim, tengo entendido. Sí. Hombre, ahora mismo hay de todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por los STLs. Yo creo. Vale, vamos a empezar a evaluar originalidad como siempre. A ver. Armaduras Tau se han visto muchas. A lo largo de... Hasta yo he visto que tampoco es que maneje mucho de Warhammer. Que va a dar 3 estrellas. Porque sí que es cierto que se han visto, pero tan dinámicas, no. Y por eso, bueno... No es muy original, pero tampoco... Dos, entre dos, tres estrellas. Sí, yo le voy a dar 3 estrellas. Me gusta mucho la pose. Creo que es original dentro de lo que se suele ver en un... En un bicho de este estilo. El chat no está de acuerdo. Son más duros que yo. ¿Qué opinas, Tomás? Hombre, a ver. Piensa una cosa. Al final los Tau son lo que son. Pero sí que es cierto. Y ahí llevas toda la razón. Que la miniatura ha ganado porque la pose es dinámica. Porque es épica. Porque es algo distinto. Y además, está muy estudiada la pose. Tanto la pose como la peana. Está hecho a drede para transmitir ese punto así oriental. Que yo creo que es lo que la salva de caer en el olvido. Como el resto de las armaduras estas de asalto de los Tau. Me da mi la impresión. Sí. Y yo creo que ligando esa impresión. Que lo que más salva es la pose. Vamos a por el carisma. Y también le va a dar tres estrellas. Porque al final... A ver. Sí que tiene cierto carisma. Pero para ser una armadura. Pero... Es una armadura. Entonces, tres estrellas daría yo. Sin más. Sin más. Sí que es cierto que... Claro, es que es difícil evaluar el carisma de un robot. Pero yo sí que lo dejaría en tres estrellas. La verdad. A mí... Sí que me parece que la pose le da muchísimo. Le da muchísimo. Sí, sí. A ver. Tú ten en cuenta que como es un robot tiene cero expresividad. Bueno, hay alguien dentro. Pero no lo vemos. Entonces, no tiene expresividad. La única expresividad es con su movilidad. Y en ese aspecto yo creo que lo han trabajado bien. Yo hasta le daría un 4 por el hándicap que lleva. Porque realmente es muy complicado darle algo. Pero 3-4 es una puntuación. En este caso. A ti creo que te ha gustado más que a mí esta figura en general. Puede ser. A mí me gusta. O sea que algo de... Algo hay ahí. ¿Emoción o emotividad? Vamos a por lo siguiente. Yo aquí le voy a dar un 2. Porque a ver. Es algo épica. Es algo épica la figura. Pero... No me dice gran cosa. Por cierto. Tomás. Al Samo. Creo que ha dicho. A la 4 estrellas. En plan. ¿Dónde vas chaval? ¿Dónde vas con el día que hace? No está. Claramente no está de acuerdo en este caso. Sí. Sí, pero aún es normal que haya ciertas discrepancias. Por supuesto. Ahí está lo bonito. ¿Qué puntazo le darías tú a emoción? O emotividad. O sea... Un 3 también realmente. Al final es que va muy largo. Yo le he dado un 2, ¿eh, Tomás? No un 3. Sí. Yo le he dado un 2. Y por no ponerle un 1. Yo le he dado un 3 porque creo que transmite un poco... Es una postura combativa. Un poco como honorable. Y es muy difícil transmitirlo con una armadura robótica. Pero... Pero bueno. Al final depende. Me ha caído más o menos en gracia. Y es complicado. Porque los Tau a mí no me gustan nada en general. No es... A mí sí me gustan. Pero los que son alienígenas. Los que se ven la cara. Los pitufos en batineros. Eso es lo que van a subir. Sí, sí, sí. No, gracias. Vale. Continuamos con la escultura. Yo aquí le voy a dar un 4 estrellas. Me parece que está muy bien esculpida. Que no está sobrecargada. Es cierto que... Perdonad, chicos. Es cierto que... Las tiras esas que tiene... Que aunque le dan... Espera. Luego leo el chat. Voy a taparlo. Porque me hace desgracia y no me concentro. El... Venga, Manu, que enganchas. Las tiras esas que le salen de la cintura yo se las quitaba. Es cierto que le dan dinamismo. Pero... Me sobran. Pero creo que está muy bien esculpida. Sinceramente. Uf, las tiras yo creo que le salvan de ser muy estática, ¿eh? Eso... Claro, es... Pero es que... Son como muy gruesas. No sé. Son un poco toscas. Eso es cierto. Lo harán para que no se rompan, pero... Bueno, pero... Joder, se puede hacer. Yo creo que se puede hacer, ¿eh? Sin que se rompan fácilmente. No sé. No sé. La escultura no es mala, pero bueno. Al fin y al cabo tampoco es... Tampoco puedes cometer muchos errores en algo que es prácticamente poligonal. Claro, también es fácil hacerlo bien, ¿no? Claro. Ahí yo le he dado un 3. O sea, tampoco se han... Tampoco se tienen que romper la cabeza. La gente... Tanto la gente como tú estáis siendo más críticos que yo. Y bueno, es curioso, ¿no? La percepción que tiene cada uno. Comenta a Elsie, que es por lo que me he reído. El escudo me parece algo ridículo. Yo viéndolo bien... Me parece... Más que algo ridículo. Claro, es que... Da la sensación... Como de Capitán América, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, da esa sensación. El Capitán América... Tau, Armadura... Infinity... Samurai... No sé. Sí. A ver, al final... Ahí fijas el sentido común porque sea un poco más molo, ¿sabes? Suele pasar. A mí es que sí me parece que está muy bien esculpida. Porque hay veces que Warhammer se saca cada... Que lo veremos a continuación. Vaya, vaya. Se saca cada... Que flipas. Caballero del Dragón. Interés pictórico. A ver, vamos a pensarlo un poquillo. Aquí te vas a reír. Eh... Eh... Experto en perfilados. Si quieres hacerte experto en perfilados... A ver, pues eso. Tal cual. Si quieres volverte experto en degradados y en perfilados, pues lo tienes hecho. Pero tampoco es que sea muy variada. Sí que es cierto que a mí me llama la... Creo que se le puede sacar cierto... Cierto trabajo. Pero no es que tenga un gran interés pictórico. Sin más. Un 3. En mi opinión. Un 2. Un 2 tú, Tomás. Yo sí, yo sí. Yo le he dado un 2. O sea, un... Sí. Es... Es... Vamos a practicar de grabados, como dices. Y las aristas volverte luego con perfilados. Y la peana va a ser lo más creativo. Sí. Que vas a tener. Sí, es verdad. O sea, no... No tiene gran cosa. La gente en el chat opina... Dos. Un 2, un 2. O sea, un suspenso. Un... Un... Pues eso. A ver, nota final, chicos. Y mientras tanto, vamos a hacer la encuesta manual que empiezo a contar yo. ¿La pintaríais? ¿La pintaríais? Soy buena gente, Alberto. En el fondo soy un ser de luz. Soy Manuel Azable. Lo que pasa es que, bueno... Un incomprendido. Un incomprendido. Eso da una media final de 3. Azable. 3,4. 3,4 es un 3,5, ¿no? De media. O sea, 3,4, pues sí. Sí, ha comentado... A de estos cachopos yo con ese nick ya voy a muerte. Con él. Le creo, le creo, le creo. Pienso que sabe sumar, seguro. O sea, máquina. 3,5, ¿vale? Pues 3,5. Vamos a ello. A ver. Son 4 y 6, 10. Y 5, 15. Entre 5 a 3. No, hombre. Pues sí. ¿Nos ha troleado? Espérate que más nos ha troleado. A ver. 3 más 3, 6. Más 2, 8. Más 4, 12. Más 3, 5. Más 3, 15. Claro. 15. ¿Nos ha troleado? ¿Nos ha troleado? ¿Nos ha troleado? ¿Nos ha troleado? ¿Nos ha troleado de su nick a muerte? Uy. A ver, es que claro, tú ves un cachopo por la vida y un cachopo te ponen hitos. ¿Cómo le dices que no? ¿Cómo le dices que no? Vale, a ver. Yo no la pintaría, no sé si lo he dicho. ¿Tú Tomás la pintarías? Me da perezote. Mucha pereza. Mucha pereza. Además que esto es troncho, esto es grandote. Me da una pereza tremenda esto. Odisea es claro como cuando te regalan pinturas de game color de las antiguas. De las nuevas aún no puedo decir lo mismo. Ni de coña. Directo a Wallapop. Ni de coña directo a Wallapop. Con aire pincel seco. Comenta Elsie que la pintaría. Entiendo que es un poco por pasar el rato. Nando comenta que solo si tuviera un ejército tau. En general no la pintaría nadie o prácticamente nadie. Pues estamos de acuerdo todos más o menos. Vale, vamos a por la siguiente. Tomás, haz los honores. A por ello. A ver, ¿qué tenemos ahora? La lagartija. ¡Ah, hombre! La lagartija. Pero no la veo en pantalla, ¿no? Sí, ya tarda un pelín en... Bueno, 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 bueno. Que lo que se ve en el directo tiene un pequeño delay, ¿vale? Ah, amigo. Tres, cuatro segundos. O sea que soy nuevo en el mundillo. Sí, sí. La lagartija, la que tienes mucho aprecio. Es una lagartija. A mí es que me gustan mucho los serafones. Es una cosa que me ha gustado desde siempre. Y además este es más permisivo que el otro que sacaron. El slow a test este o el slow a uno que era como un sapo muy grande. Y tal. Y la verdad que ese es más complicado. Lo he visto pintado y es un trabajazo. Y este es más pequeñito, más recogido. Sí, el otro es el que es un bicho como gigante. Como dos veces este, mucho más gordo, ¿no? Sí, el otro es King, que es como una lagartija pequeñilla. Y el otro es un sapo, que es como uno de los gerifaltes de los hombres saurios. Estos los hombres dinosaurios que tienen en Games Workshop. A mí este me gusta mucho. Si tú te fijas en los detalles... A ver, no te digo que sea el epítome de la originalidad, ¿no? Pero es original, plantea una estética interesante. Pues esto es de las cosas nuevas que van a salir de los seraphone. Que es un concepto más que me gusta mucho porque es colorido, puedes practicar muchas cosas. En fin, a mí me gusta. ¿Y cuándo va a salir, Tomás, esta figura, más o menos? No tengo ni idea, la verdad. Pero tardan en salir. Llevan anunciadas algunas novedades de los seraphone ya de hace tiempo, que todavía no han salido al mercado, como unos nuevos jinetes, que están muy chulos y tal. Así que esto, bueno, tardará, pues no sé, desde que lo anuncian. Normalmente tardan unos dos meses y pico, dos meses. Creo yo. O sea, que no queda demasiado tiempo, ¿verdad? Yo espero que no, porque esta me gusta. Vale, vamos a empezar, pues vamos a empezar a evaluarla. Vale, yo en originalidad le voy a dar un tres estrellas. Quiero decir, a mí me recuerda mucho a los bichos que hay de este estilo. Ya sea sapo, sea una lagartija, sea tal. Es cierto que el orbe que tiene en la mano le da toque, pero no sé, yo tengo la sensación de haber visto esta figura antes varias veces. Hombre, Skinks seguro que has visto muchos. Y seguro que tiene algún predecesor parecido, quiero decir, al final. Pero, bueno, pues míralo, original, original, a lo mejor el concepto no es, pero tiene cosas, como comentas, tiene detallitos bastante interesantes. Fíjate la carta de navegación estelar que tiene en la parte de atrás, esa estética un poco como precolombina, no sé, tiene cositas. Y además creo que se puede montar de dos formas distintas. Para mí de originalidad es un 4, ¿eh? Un 4. Yo creo que sí. El chat ha puesto un 4, Alberto. Él sí ha puesto un 2, o sea, parece que las opiniones están divididas. A ver, ¿qué os parece al resto, chicos? ¿La veis original? ¿Tenéis la sensación de estar muy vista? ¿Qué opináis? Vamos a por el carisma. Mientras vais respondiendo, nos metemos a por el carisma. A ver, a mí me parece que tiene cierto carisma, no es una locura, me parece que es un sabio que está mirando un orbe y eso evoca algo, pero tres estrellas. No sé. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, está muy limitado porque no es expresivo. La cara de un lagarto, por definición, es inexpresiva. O sea, es complicado que... El casco tapa mucho, quizás, ¿no? Sí, bueno, hay una versión en la que se le ven los ojos. Este está como que no, como que está tapado. Se supone que es un vidente, entonces no necesita ver con los ojos porque ve a través de otros sentidos. Pero bueno, estoy de acuerdo en que en cuanto a carisma está limitado por el propio concepto. Es decir, es aceptable, pero tampoco reseñable. ¿Cuánto le darías de punto a C? Tres, tres, tres. Es que no puede ser destacable, es así. El chat comenta tres y medio, sí. Tiene algo, pero... Vale. Emoción, emotividad, emoción. Yo aquí le doy dos estrellas. No. Un tío pensando... Un tío pensando... Bueno, no, una lagartija pensando que no se le ven los ojos ni... O sea, lo intuyes porque parece que está cabizbajo con el orbe, ¿no? Pero... No sé. No sé. O sea, yo la salvaba en cuanto a emociones. Pero volvemos a lo mismo. Está herido de muerte desde el principio por el propio concepto. A nivel de carisma y emoción está limitado... Muy tapado, ¿no? Sí, o sea, y por las propias características, quiero decir. Y además la emoción que transmite es una emoción como muy sutil. Y encima, encima sutil. Cuando realmente todo lo demás juega en su contra. Entonces, bueno, al final, pues... Un dos o un tres y es merecido. Escultura. A mí sí me parece que está bien esculpida. O sea, otra cosa es que te guste o no. Pero yo creo que está bien proporcionado. Dentro que es un humanoide. Jao me dice que así se ha puesto a llorar cuando la ha visto. O sea, que la ha encantado. Yo le pondría... Yo le pondría cuatro. Pero yo en escultura sí le darían cuatro. Yo creo que está bien. Yo creo que la escultura es buena. Bastante buena. Sí, la verdad es que tiene buena... Tiene buena... Bueno, está bien esculpido dentro de lo que es Games Warsop. Que a veces hace alguna barra basada. A lo mejor le faltaba un poco de definición a la lagartija. Pero bueno, no está nada mal. Comentan que el estilo de pintura que está... Parece que está mezclado. Yo estoy de acuerdo que Games Warsop pinta... Pinta que no. A mí no me gusta el estilo que él tiene. No, es que... A ver, ahora... Bueno, ya que estamos... Pasamos al nivel pictórico... Al interés pictórico. Yo creo que sí que tiene un alto interés pictórico. Pero de luego no pintado así. Volvemos a lo de siempre. ¿Dónde miras? Uf. Todo tiene el mismo grado de saturación prácticamente. Excepto que hay un gris. Que eso es lo que menos saturación tiene. ¿Cómo? ¿Perdona? No hay ambiente, ¿no? Bueno, no hay nada. Está todo iluminado por igual. Sí que tiene interés pictórico, pero no está bien pintado. A ver, tampoco está mal pintado. Pero es estilo Warsop que lo hacen muy bien. Pero que a nivel artístico es deficiente, ¿no? Yo sí que le pondría cuatro. Cuatro estrellas de cinco. Porque creo que tiene un alto elevado... Tiene muchas zonas variadas. Pero... Usan el método kinder. ¿Cuál es el método kinder? Ya hombre, creo que ahí va una mofa y quiero leerla. Creo que es para niños, ¿no? Porque... A la agartija le faltan escamas. Mucho detalle. Debería ser lo principal. Claro. Es que... Es que no está pintado con cabeza. Está pintado para que todo resulte igualmente llamativo. Pero no está pintado con una intencionalidad de que esto se lleve más atención que esto otro. Entonces se queda muy a medias el pintado. Pero aún así, evaluando más la escultura... El que le sale de los ex... Usan el método kinder. ¿Cuál es el método kinder? El que le sale de los... Sabía que había historia aquí. Había mofa, había mofa. Había mofa, había mofa aquí. Vale. Vamos a hacer la media y mientras chat vais poniendo si la pintaríais. Hombre, interés pictórico... Muy alto, ¿no? Si tiene de todo. Claro, cuatro estrellas le he dado. Ah, yo le daba más. Si es que tiene... Ah, que tú no lo has evaluado. Bueno, no, pero realmente... A ver, estamos de acuerdo en que tiene alto interés, pero yo le he dado un poco más. Porque realmente... A ver, también... A este nivel peco porque me gusta mucho. Entonces, tampoco soy yo plenamente objetivo. Pero sí que es verdad que tiene de todo. Tiene piedra, permite hacer OSL, todos los que quieras. Tiene plumas, tiene hueso, tiene escamas. Pues es que es muy variado. Y la peana, pues la pena te puedes volver loco también. A mí me parece que es muy intenso. Sí, pero yo no le doy cinco estrellas porque pienso que tiene... Que está un pelín sobrecargada, no infinito. Pero sí. Es trabajazos. Vale, aquí el chat... Vale, yo no la pintaría, me da muchísima pereza. ¿Tú, Tomás? Yo sí, yo de cabeza. ¿Tú sí? Sí, pero porque me gustan los serafones, ojo, eh. Pero que es verdad que a mí me llama mucho la atención esto. De verdad. En general, la gente la pintaría. Por lo que veo en el chat. Jaume no, pero a Jaume no le gusta nada de Warhammer. Entonces, es un no siempre. Es como... Bueno, iba... Es como tú cuando eres político, ¿no? No voy a poner ejemplos concretos, ¿no? Pero cuando tú eres copolítico, ya sabes que hay cierto grupo de personas que no te van a votar jamás, ¿no? Pues Jaume es ese. No hay que convencerlo porque es imposible. Es imposible de convencer, ¿no? Pues igual. Bueno. Es radical ya. Es radical. ¿Votarías al Madrid? No, soy del Barça. Pues igual, ¿no? Ese tipo de cosas. Qué crack. Vale. En mitad y mitad parece que está el chat. Hay que hacerlo en la votación. Para el próximo hay que tomarlo... Hay que hacerlo porque creo que va a dar mucho juego a la gente. Además, creo que os animará a participar. Más, aunque en general participáis mucho y... Estamos muy agradecidos. Como no me cansaré nunca de repetir. Bien. Pasamos a la siguiente. En general, pues es una buena figura, pero... Uy, no he puesto... Espera. La media. ¿Cuál es la media? Tres más tres, seis, ocho, doce, dieciséis. Dieciséis entre cinco, tres, ¿no? Tres. Tres con algo. Tres con dos, pero se queda en tres. Se queda en tres, sí. Ha salido bien parado. Con lo que me gusta. Claro, pero al final esta es mi... Como... Este es mi... Es mi valoración. Si pusiéramos tus notas, creo que saldría un tres y medio o cuatro seguro. Tampoco te creas, ¿eh? Sí, pero un tres y medio diría yo. Creo que al cuatro no llega, pero al tres y medio sí. Vale, vamos a por... Dime, Tomás, perdona. Claro que no soy objetivo con esta. Esta me ha gustado. ¿Cuál? El... 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 La lagartija. La lagartija me ha gustado. Y ya me dice, espero que sepas, espero que valores el esfuerzo que está haciendo por verlos. Bueno, en cualquier caso, a ver. La idea de estos... De estos... De esta sección, de estos directos o de este tipo de directos, que este es el primero, es, aparte de pasar entre todos un buen rato, pues bueno, que veáis también ciertas novedades de figuras que no hayáis visto antes. E incluso, creemos que, sobre todo, a marcas poco conocidas, a Warhammer no, obviamente no. Creo que podemos dar visibilidad y creo que puede ser algo positivo, algo para el hobby, ¿no? O sea, el objetivo de estos vídeos no es hacer una crítica destructiva en primer lugar. De hecho, si os fijáis, creo que intentamos razonar nuestros argumentos, ¿sabes? ¿Sabéis? Y, como digo, el objetivo principal es que conozcáis las novedades o a las que más nos han parecido interesantes y luego... Y luego... Dar a conocer ciertas marcas poco conocidas o minoritarias. Pregunta Stonic. Perdón por el octopio, pero hoy no sigues con el Orcomando hoy. No, hoy no. El lunes sí. El lunes sí. O sea, no os preocupéis que el Orcomando le vamos a dar muy duro en los directos y en YouTube. Sobre todo en los directos. Pero bueno, haremos dos veces al mes... Dos veces al mes este tipo de vídeos un poco más... Bueno, pues... Para dar contenido variado, ¿no, Tomás? Sí, algo diferente, distendido. Distendido, sí. Para pasar un tanto que no sea solo pintar. Que está muy bien pintar, pero el hobby es más, ¿no? Y creemos que también os puede animar mucho esto a comentar. Y... Y... Y a... Y... 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 Gracias. 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 Gracias.